Nuestro siguiente tema son las variantes de árboles y pues básicamente lo que vamos a ver son diferentes árboles que se derivan precisamente de los árboles binarios de búsqueda, de los ABL y de los árboles B. Entonces, empecemos con el TRI, a veces le dicen así, son un tipo abstracto de datos, siendo árboles de recuperación, por ese nombre, ¿verdad? Es un árbol que almacena caracteres formando prefijos entre sus ramas superiores. La idea es ya utilizar, por ejemplo, árboles para uso, por ejemplo, alfanumérico y estos poder ahorrar la forma en que vamos a desplegar cada una de las ramas como que si fueran las letras o un camino de letras hacia una palabra completa. Bueno, pues Brindis lo publicó en 1959, propone búsquedas mediante llaves de los variables sin definir un término específico para el árbol, o sea, todavía no se le llamaba de esa manera. Pero sí, si se dan cuenta, muestra diferentes caminos que va a tener. Por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, si agarramos este camino y llega hasta acá, ¿verdad? Entonces tendríamos, por ejemplo, si no agarramos por ahí, sino que siempre este pero hacia la derecha, hacia abajo y hacia la izquierda, por ejemplo, tendríamos otra palabra que sería count. Si por otro lado, agarramos por la derecha completamente, tendríamos otra palabra y así sucesivamente. La idea precisamente es aprovechar precisamente estos nodos que van a ser utilizados para diferentes ramas para formar diferentes letras hasta que se llena este arco. En la actualidad, pues, podría variar, no necesitamos en realidad ese arco para poder llegar a decir que esta es ya la palabra final y decir que esa palabra es count. Media vez tengamos un nodo hoja o lo marquemos como que si fuera un nodo final, por decirlo de esa manera, donde termina una palabra. Entonces, pues, 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 así lo presentó en el año 59. También se habló un poco acerca de cómo va a ser almacenada dicho árbol en memoria. La idea es de que tendríamos, por ejemplo, una parte donde va a estar descrita qué dirección es lo que se está tomando, cuál es la palabra, o perdón, la letra que se esté manejando. Vamos a utilizar la dirección a la cual va a saltar después de esa letra. Y de la misma manera también tenemos aquí una siguiente entrada. Cuando lleguemos a ese punto donde termina la palabra, usamos este de aquí abajo, que en realidad necesitamos la palabra code, así estaba definido en ese momento. Y como no necesariamente va a terminar en ese punto, también puede continuar a otro, ¿verdad? O sea, puede ser ambas. A lo que me estoy refiriendo es a este caso, ¿verdad? En el cual termina una palabra, pero la otra puede continuar. Por ejemplo, está can, pero también podría estar candy. Entonces, en este punto termina esta, pero también esta puede continuar, ¿verdad? Entonces, a eso me estaba refiriendo cuando estábamos hablando acerca de este code. O simplemente continuar con la siguiente palabra, ¿verdad? Entonces, en el mismo artículo, en el año 59, pues presenta este subárbol, porque es un poco más pequeño, solo para que se mire. Esto es algo muy importante también. Tiene una ligera corrección para mejorar el entendimiento en el sentido de ver qué es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que, si se recuerdan, esta parte de los cuatro dígitos o dirección de cuatro dígitos para la siguiente entrada, en este caso estaba más abajo. No sé por qué razón lo mostraba de esa forma. Entonces, yo lo que hice fue subir precisamente eso para poder entender lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empezamos con la letra C, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estuviera en mi dirección, empiezo con la letra C. De hecho, es como que tuviéramos dos ramas, ¿verdad? Entonces, una va a saltar al 2001, que es este, que sería para la letra A. Pero otra tiene que saltar al 2007, que debería de ser la letra O. ¿Sí? Pues tenemos ese salto. Empecemos por la parte izquierda. A solo tiene un salto hacia N, que sería ese 2002. 2001, 2002, perdón, tiene salto hacia N. Y no tiene nada más. Si se dan cuenta aquí, no hay un siguiente. Es decir, N no tiene ninguna letra a la par, ¿verdad? Pues por eso está vacío. Estando en N, también puedo tener dos saltos. Uno hacia 2003, que en realidad va a terminar con el COD. O sea, ahí termina. Esa sería, por ejemplo, la palabra CAN. Y otra que va a saltar al 2004, que en realidad es la D, que es esta de acá, ¿verdad? Entonces, después de la D, puede saltar al 2005 con una Y, al 2006 con la finalidad de la palabra. Tengo otra que es CAN. Otro de los saltos, que inicialmente estaba con esta parte, era el 2007. El 2007 es la palabra O, o sea, que ahorita regresamos a esa O. Tiene un salto al 2008, que es una U. Esa U tiene dos saltos. Una, 2009, que sería la L, que si lo estamos considerando como esta. Otra que es 2010, que se tira o salta hacia D. Y 2011, que termina en la palabra. Por ejemplo, este sería COD. 2012, que es el lado izquierdo, que sería la letra N. Esta va a saltar al 2013, que es la letra T. Y esa salta al 2014, que es la terminación de la palabra, con la palabra COUNT. ¿Verdad? Entonces, ahí estaríamos con las cuatro palabras. ¿Ok? Y de esa manera, entonces, podríamos almacenar el árbol de una manera de... Tomando en cuenta la memoria, ¿verdad? Entonces, Eso sería. En el siguiente año, pues, Fred King, en 1960, define la memoria, trae como la manera, llamémosle, de almacenar, recuperar información de una manera eficiente, pues presenta otra forma de almacenamiento. Esta forma de almacenamiento la está mostrada en esta tabla. Si se dan cuenta, es un poco más abierta. Va a depender de cuántas letras tengamos en el alfabeto, como para definir no tanto una estructura un poco más corta o limitada como esta anterior, que solo tiene los altos, ¿verdad? El problema sería, ¿qué pasa si tengo árboles con más de dos, llamémosle, no, por cada padre? Entonces, puede ser que uno de los altos me sirva para saltar a otros dos, ¿verdad? Entonces, de esa manera podría hacer o corregir ese tipo de problemas. En cambio, aquí ya se vuelve un tipo de matriz. Y, pues, esa sería la representación del almacenamiento para estas palabras, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo dentro de un momento. Vamos a seguir precisamente el camino de cada uno de estos para que se entienda mejor cómo funciona este almacenamiento. En la actualidad, lo manejamos como un árbol en el cual tenemos un nodo inicial, que es un nodo, llamémosle, vacío, donde parte cada una de las ramas, ¿verdad? Es como que fuera nuestra raíz y la raíz siempre va a estar vacía. ¿Sí? Entonces, esa raíz vacía, pues, va a partir de esa cualquier otra rama que se vaya a tener. Por ejemplo, este árbol se construyó con el sitio de la Universidad de San Francisco, que hemos estado utilizando en las últimas clases, y queremos almacenar las palabras, por ejemplo, acta. Entonces, si yo escribo acta, va a empezar a dividir la palabra en letras, y precisamente va a quedar aquí. En una A, luego una C, luego una T, y luego una A, acta. ¿Sí? Si yo después quiero ingresar a la palabra actos, de hecho, partimos de la raíz, vuelve a dividir la palabra por medio de las letras, y encuentra que hay una A repetida, entonces se mete a esa rama. Luego una C, que también es repetida, se mete a esa rama. Luego una T repetida, que se mete a esa rama. De ahí viene una O. Pero como la O no estaba antes, porque antes era una acta, entonces crea una nueva con la O, a partir de ese nodo. Ah, y por último, una S que le hace falta, para tener la palabra actos. ¿Sí? Luego, por ejemplo, la palabra D, la vuelve a dividir, tenemos una letra D, luego tenemos una E, y ahí termina, por eso está pintado, llamémosle de verde, porque era la palabra D. Si yo utilizo una palabra mucho mayor de la que ya tengo, por ejemplo, dedo, entonces vuelve a utilizar el D, hasta acá, y empieza, o mejor dicho, continúa creando la palabra dedo. A partir de eso, y tiene otra, y otro nodo, llamémosle final, que sería este verde, marcado, para tener ya las cuatro palabras. De hecho, en dos ramas. ¿Verdad? Por ejemplo, otra palabra, que sería mago, entonces lo va separando, ma, je, yo, mago. ¿Verdad? Y siempre, con un nodo, llamémosle, le estoy llamando nodo final, porque no necesariamente tiene que ser un nodo hoja, porque así como en el caso de E, por ejemplo, esta E no es un nodo hoja, sin embargo, lo estoy tomando como la terminación de una palabra, entonces le tengo que poner la implementación de esa manera. Y por último, mamá, por ejemplo, entonces repite A, perdón, M, repite A, y de ahí viene una M, pero como hay una G, entonces lo que hace es crear una rama a partir de eso, la parte derecha, y luego termina con A, para terminar el arma. ¿Sí? Entonces, la forma de almacenamiento, pues lo podría yo tomar como un, un árbol convencional, enario, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que ser solo dos caminos, puede ser enario, y eso, entonces cada una de las, de los, partes anteriores, pues vamos a poder repetir, como, por decirlo así, como las raíces, ¿verdad? Hay un problema en la definición de prefijo, porque, para nosotros en español, prefijo, pues solo son las palabras que le anteponemos algunas, algunas otras, pero es que en inglés prefijo, en realidad también está hablando acerca de la parte de la raíz de la palabra, entonces, si vamos a buscar, por ejemplo, los nombres de los árboles, a veces le llaman árboles prefijo, pero en realidad no es un prefijo, ¿verdad? Es simplemente la palabra inicial, o sub palabra inicial, que acompaña dos, dos palabras, ¿verdad? Por ejemplo, apta y actos, entonces, esas dos palabras, van a compartir, llamémosle la sub palabra, ACT, ¿verdad? Como les repito, para nosotros, pues no es un prefijo como tal, ACT, en realidad, a eso se le está considerando un prefijo, en este contexto, a la parte inicial de las palabras, que pueden ser comunes, o que hay una intersección, por decirlo de esa manera, con las letras que se están tomando, ¿verdad? Entonces, para ahorrarnos más nodos, la idea precisamente, es hacer más eficiente, el almacenamiento de estas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, para hacer búsquedas en textos, esto nos puede servir mucho, recuérdense que, lo que queremos siempre, es que sea, un orden y complejidad logarítmico, tal vez no log de dos, pero log de, dependiendo del orden, del árbol que se vaya a manejar, y si lo tenemos de esa manera, no solamente ordenado, como lo están viendo, porque si se dan cuenta, las palabras, las primeras letras, están ordenadas alfabéticamente, y cada subdivisión que se tenga, también, ¿verdad? Viendolo de esta manera, a lo que me estoy refiriendo, son, precisamente, estas, divisiones, por ejemplo, la primera, que es ADM, que está ordenada alfabéticamente, esta, AO, esta, GM, ¿verdad? Entonces, esas divisiones en más rama, pues precisamente, van a compartir, la cuestión de, de letras ordenadas, alfabéticamente, y de esa manera, entonces, yo podría, pues, buscar, muy rápido, cuál debería ser la rama correcta, ¿verdad? Igual como buscan un árbol, por decir así, binario de búsqueda, porque estamos hablando solo números, sé que el de la izquierda es menor, el de la derecha es mayor, aquí, simplemente sé que está ordenado, entonces, si mi primer rama, pues, es menor que la letra que ando buscando, a nivel de, si quisiera incluso, pasarla a su carácter así, entonces, lo sigo buscando a la derecha, esa sería la, la forma de hacerlo, ¿verdad? si se dieron cuenta, el, el ejemplo anterior, que es este, el de Fred, que él sí utiliza el término, del, del árbol, para, para manejarlo, solo que lo generaliza como memoria, no como un árbol, pero en realidad, está funcionando como un árbol, entonces, ya teniendo, esta forma de poder, llamémosle, visualizar, este tipo de árboles, con una herramienta, por ejemplo, la que hemos estado utilizando, entonces, hagamos un ejercicio, que es construir, dicho árbol, de Fred King, con la herramienta, de la Universidad de San Francisco, es decir, agarremos esta, matriz, y empezamos a construir el árbol, ¿sí? entonces, ¿cómo se puede interpretar, esta matriz, que sería, la forma del almacenamiento, del árbol? No necesitamos, precisamente, una estructura, por ejemplo, si estuviéramos en Java, crear una clase, tipo, tipo árbol, para poder construirlo, podría ser, otro tipo de estructuras, por ejemplo, esta, que es una matriz, si se dan cuenta, es una matriz, que va a tener, muchos espacios vacíos, entonces, podría ser una matriz dispersa, esa matriz dispersa, podría ser de dos tipos, podría ser, estática, pues, entonces, no utilizamos nodos, lo que vamos a utilizar, son, un conjunto de arreglos, por ejemplo, para la lista coordinada, o la lista comprimida, si queremos utilizar, la parte, de esa solución, y otra sería, manejar la parte dinámica, la parte dinámica, si sería una matriz dispersa, con nodos, como si fuera una lista, de listas, tenemos, y aquí, una parte, en el cual, nos está dando, como, las columnas, que serían las letras, y tenemos, las filas, que serían, precisamente, los, llamémosle, índices, que van a hacer, que, salte, precisamente, de una celda a otra, como formando, la estructura del árbol, ¿verdad? Entonces, la idea es, pues, consumir el árbol, que está puesto acá, partimos de aquí, si se dan cuenta, hay una letra A, una letra B, una letra C, una letra D, no hay ninguno, en la letra E, entonces, pero tomos, lo tomamos en cuenta, solo que no hay, y este símbolo, que aparece aquí, que es la finalidad, de la palabra, es como, fin de palabra, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a empezar, es con la primera, que sería con la letra A, que va a ser una de las ramas, y ahí la letra B, es otra de las ramas, la letra C, es otra de las ramas, y la letra D, es otra de las ramas. Otra cuestión importante, es que si yo estoy viendo, por ejemplo, la columna de las letras A, significa, que estos índices, que están acá, son los índices, que representan, precisamente, a la A, en saltos diferentes, lo que pasa, es de que, probablemente, la letra A, aparece en varias de las ramas, ¿a qué me refiero? Si quieren, regresemos a este árbol, por ejemplo, aquí, la letra D, aparece acá, y aparece acá, ¿verdad? dos veces, pues, lo podemos considerar, de esa forma, la letra, lo voy a poner, con otro color, la letra, permítanme, ahora sí, entonces, una letra D, una letra D, por ejemplo, podría tomar en cuenta, una letra A, aquí hay otra letra A, aquí hay otra letra A, aquí hay otra letra A, y si no me hace falta, pues, esas serían, las letras A, cuatro veces repetidas, por esa razón, por estar cuatro veces repetidas, este es otro tipo de árbol, ¿verdad? No es, no estamos hablando del mismo árbol, aquí aparecen, una, dos, tres, cuatro, cinco veces A, ¿verdad? ¿Por qué con diferentes índices? Porque son diferentes caminos, ¿sí? No puedo reutilizarlo, porque, imagínense, serían palabras diferentes, pensando como que esto fuera un grafo, ¿verdad? Va a ser un tema que vamos a tocar más adelante, pero, imagínense, si esto fuese un grafo, significa que, esta palabra que inicia con una A, ¿verdad? Podría ser también la letra A, si fuera un grafo, porque vamos a fusionar, ese, ese nodo, de igual forma, podría haber una palabra, por ejemplo, que empiece por esta A, si fuera un grafo, ¿verdad? Porque vamos a fusionar ese, entonces, tendríamos una, una palabra que es hago, por ejemplo, en vez de mago, solo hago, entonces, esa no es una palabra válida en español, y, por ejemplo, incluso esta A, que es una terminación también, puede empezar por ahí, y simplemente terminar, si yo fusiono todas las A, y arruino precisamente la, el despliegue, de cada una de estas ramas, entonces, por esa razón, está repetido varias veces, en este, en esta materia, ¿sí? Entonces, empecemos, si empezamos por la primera, columna, que sería la, la A, vemos que hay un número 17, entonces, partimos de este 17, ¿sí? Que es una letra A, ¿verdad? ¿Qué significa ese 17? Que va a haber un brinco, precisamente, a esta, llamémosle, fila 17, y esa fila 17, no tiene nada en las letras, sino que simplemente, un brinco hacia, la finalización de cadena, ¿sí? Entonces, es el índice 1, ese índice 1, es simplemente la finalización, quiere decir, que nuestra palabra es, la letra A, ¿sí? Esa es 1, de ahí pasamos, con la letra B, con la letra B, si se dan cuenta, tiene el índice 5, de 5, es como que yo brincara, para cada 6, y brincara aquí a 9, resulta que, el 6, es una A, ¿se acuerdan? Aquí tengo una B, el 6 es una A, que es esta de aquí, el 9, si voy a buscar la fila, bueno, voy a continuar la fila 9, pero si miro la columna de 9, es una letra E, que es esta de acá, si parto, por ejemplo, de 6, 6 brinco, hacia 7, que en realidad, es una letra D, de 7 brinco, hacia 8, que es una letra E, y de 8 brinco, hacia la finalización de palabra, por decir así nulo, ¿sí? Entonces, esta rama ya la terminé, voy a quitarla, ahora me quedo con la otra, por eso es de que, esta tiene dos ramas, ya habíamos dicho, que la otra es la 9, con una E, ya la había marcado, a 9, tiene 2, un 11, un 10, perdón, tiene 3, y una terminación, entonces, eso significa, si es terminación, entonces, la E, donde estoy, posicionado, pues es también, un nodo, de final, de palabra, quiere decir, que hay una, palabra, B, E, ¿verdad? Por eso está en verde, otra, es 11, que va con una A, que es esta de aquí, y el 10, que está en la columna de la B, que es otra de acá, ¿verdad? Si, ya habíamos dicho, de que una terminaba, y por eso está pintado de verde, esa letra E, que es esta de acá, con el 10, se pasa a este 1, que es finalización de cadena, que es después de la D, ahí termina, entonces, ahí termina esta, esta palabra, por eso también tiene pintado de verde, esta D, y el 11, brincaría a este 12, que es una D, otra vez le pongo esa D, y este 12 brinca a este 1, que es terminación de cadena, quiere decir que este también es una, uno de finalización de cadena, para la palabra B, A, D, ¿sí? Entonces, y ahí terminaría, porque ya con las tres ramas, se terminan, ¿verdad? Bueno, ahora continuamos, con, la letra, C, con la letra C, tenemos que, partimos de ese índice 13, que sería, precisamente, esta letra C, el índice 13, estamos hasta acá, brinca hacia este 14, porque esa es la, la fila 13, ¿verdad? y este 14, brinca hacia 2, o a 15, o a 16, ah, y este 14, era la letra A, 15 es la letra B, 16 es la letra D, porque está en esa columna, ¿verdad? 15, brinca hacia acá, 16, brinca hacia el final, quiere decir que esos son nodos, de finalización de cadena, D y D, sería la última letra, para esas dos palabras, una sería, C, A, B, y otra C, A, D, ¿verdad? ahí terminaríamos con esa letra C, ahora pasamos con la letra D, en la letra D, tenemos el índice 2, ahorita estamos formando esta parte, el índice 2 se va con 3, que es la letra A, 3 se va con 4, que es la letra B, y 4 se va con 1, que es la finalización de cadena, para decir que la letra final es B, y por lo tanto tengo la palabra, D a B, ¿verdad? Entonces, pues eso sería, básicamente, el árbol que estoy mostrando, con esta, con esta forma, llamémosla original, del año 60, con un árbol que sería la visualización, en realidad, de esa matriz, ¿verdad? Entonces, ahora nos podrías preguntar, ¿cuál sería la forma más eficiente, de implementar este árbol? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo implementarían? Es decir, ¿cómo lo codificarían? ¿Cómo lo harían con una matriz, o lo harían con una estructura tipo árbol? ¿Cuál es más eficiente? ¿O será que la matriz está haciendo la misma representación de un árbol, y siempre va a ser eficiente, en el sentido de estar haciendo brincos, en cuanto a esos índices que le estamos definiendo? ¿Qué opinan ustedes? A ver, escriban por ahí, en chat, o hablen. Si lo tendríamos como una matriz normal, sí, porque va a estar recorriendo a la matriz, y puede hacer de que hay unos espacios vacíos, como decís. Aquí está continuo, ¿verdad? Tengo la letra, sí, la letra A, B, C, D, pero ¿qué pasa si C no estuviera? Porque me imagino que es lo que vos estás diciendo. Bueno, entonces hay un brinco, pero todos vamos a pasar por él para ver si empieza una palabra con C, ¿verdad? Entonces, es que habría muchos brincos, en una matriz normal. ¿Cómo mejoras eso? Sí. Exacto. Lo otro sería, por ejemplo, tener la matriz dispersa. Entonces, eso te va a mejorar en el sentido que no tienes que pasar por espacios vacíos, verificando si hay o no letra. De ahí vienen los brincos. Por eso es que yo les iba marcando, por ejemplo, una de las más largas, que podría ser cualquiera de estas dos. Por ejemplo, esta, que sería esta rama, ¿verdad? Entonces, yo parto, por ejemplo, de este 5, que sería la B. En 5, yo me voy hacia este 6, que está en la columna de la A. Luego de 6, se va hacia 7, que está en la columna de la D. De 7, se va a 8, porque está en esa columna E. Y de 8, se va a este 1, que es la finalización de cada uno. Entonces, esa es la rama. Yo, de hecho, aunque yo tenga una matriz, yo lo único que estoy haciendo es saltando en estas partes. Porque yo sé que esto me indica cuál es el salto. Eso, eso pues, ahora ahorraría bastante el procesamiento que se va a tener en la matriz. Ya no sería un orden de complejidad cuadrático, ¿verdad? Empieza a reducirse. Ese orden cuadrático se empieza a reducir. Porque yo estoy colocando índices de saltos. Esos índices de saltos me van a permitir no estar recorriendo toda la matriz, llamémosle de esa forma, en una forma cuadrática. Sino que va a ser simplemente saltos hacia cada uno de ellos. Esos saltos nos van a servir mucho, por ejemplo, en la clase que vamos a tener dentro de 15 días. Por ejemplo, las tablas hash. Las tablas hash se basan precisamente en eso. Tengo un valor asociado a cada uno de los modos que yo voy a tener, por ejemplo. Entonces, en realidad ese acceso se va a volver constante. No va a ser ni siquiera lineal. Porque no necesito recorrerlo. Yo solo voy a calcular con mi función. No se preocupen los que nunca han visto el tema, pero lo que hacemos es calcular una función hash. Me devuelve un valor y yo sé que ese es el índice. Pues precisamente eso es lo que estamos haciendo acá, para los que ya llevaron el curso. Y precisamente estamos diciendo que está, por ejemplo, que esta letra ya tiene un 5. Ese es como el cálculo de la función hash, por decirlo de esa forma. Ahora solo es para poder entender un poco más. Entonces, brinca para acá. Ese brinco es constante. Que podría volverse un poco lineal, dependiendo el largo que va a tener, ¿verdad? De ahí se va 8, de ahí este final. Entonces, sí se va convirtiendo un poco lineal, pero cada uno de los saltos al cual va a obedecer la línea, por ejemplo, si estoy viendo la línea de esta rama, corresponde precisamente a saltos constantes, no a búsquedas, por decirlo de esa manera. Entonces, en realidad esta forma es muy eficiente de almacenar, considerando incluso los espacios en blanco. Porque eso solo me va a determinar, por ejemplo, cuáles van a ser las primeras ramas. Pero de ahí en adelante son solo brincos. No hay nada más. No tengo que estar buscando o brincando en todo esto. Por ejemplo, que está vacío. Eso ni siquiera lo toco. Entonces, lo que sí estaría gastando sería espacio. ¿Verdad? Incluso en la implementación, que era lo que yo les quería que ustedes me dijeran, su compañero me dice que el árbol sería más eficiente porque ya tenemos los nodos en cuanto a eso. Ahora, miremos esta opción que dice su compañero. Manejemos el árbol como si fuera un árbol en ario. Imagínense para insertar. El problema de insertar es, imagínense que no fuese solo A, B, C, D. Supongamos que esta es una A, esta es una F, esta es una M, y esta es una P, por ponerle otras letras. ¿Sí? Pueden ser palabras que empiezan por ahí. ¿Qué pasa si yo quiero ingresar una palabra que empieza por la letra E? El problema de hacer eso es de que ahora, aunque ya tenga estos nodos grabados, yo tengo que hacer un recorrido buscando la posición en la cual tengo que ingresar en mi nueva rama, que va a ser, por ejemplo, la letra E. O incluso, imagínense una letra Z, solo para hacer el peor de los casos. Significa que yo estoy en una raíz, tengo que ver quién es su hijo izquierdo, letra A. Z es mayor que esa. Ah, bueno. Entonces, por decirlo así, tengo que brincar hacia la siguiente. La letra B. B es menor que Z, no me sirve. Entonces, tiene que brincar al siguiente, que sería esta C. Z es mayor que C, no me sirve, entonces brinco hacia acá. Z es mayor que D, entonces sé que Z va a ir de este lado. Ese es el peor de los casos, ¿verdad? Tuvieron, tuve que haber hecho, para la inserción de una de las letras, un brinco, por ejemplo, de, ¿cuántas? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro saltos o cuatro brincos, para poder ingresar la Z. Eso solo es para la inserción. De ahí en adelante, pues ya yo empiezo a crear los nodos que va a tener esa palabra, ¿verdad? Pero la inserción, en realidad, sí me podría empezar a provocar problemas, dependiendo el grado que tenga el árbol. Mientras más grande sea, más altos van a haber. Va a parecer un poco más una forma lineal. Es decir, tengo una forma, normalmente logarítmica, que va a empezar a crecer. En cambio, aquí estaba al revés, ¿verdad? Esto es cuadrático, que es bien tardado, pero va a empezar a reducirse por los índices. Entonces, se reduce por índices. Y se aumenta por los saltos o brincos. que tengo que dar para encontrar la palabra donde lo voy a insertar. Ya insertada, no hay problema, que era lo que decía su compañero. Sí, va a ser rápida la búsqueda, pero no va a ser, llamémosle, tanta la diferencia como tenemos una matriz, ¿verdad? Ahora, cuestiones de espacio, sí, hay una diferencia, porque aquí lo que estamos viendo es procesamiento, pero también hay orden también para los espacios. el espacio, sí, voy a utilizar aquí, llamémosle un espacio cuadrático. Aquí yo voy a utilizar un espacio logarítmico. Entonces, en cuanto a espacio, sí, es más eficiente utilizar la estructura de la derecha, ¿verdad? Pero en cuanto a procesamiento, que es lo que nos interesa, que es la eficiencia, entonces, este, como está reduciéndose, probablemente va a reducirse incluso a lo que les decía, la verdad, las tablas hash, a un orden casi constante, entre constante y lineal, ¿verdad? Mientras que este logarítmico podría empezar a crecer, ¿verdad? Hacia una forma constante, perdón, una forma lineal, me confundí la palabra, disculpen ahí. Entonces, si bien, mejor lo voy a anotar para que esté claro. Entonces, esta parte de n cuadrado empieza a bajar precisamente a un orden constante, a un orden constante. ¿Por qué constante? a este árbol, lo que está sucediendo es que se está aumentando a un orden lineal. El procesamiento, ¿verdad? Entonces, claro, la estructura de almacenamiento de la izquierda es más eficiente por los brincos o los saltos que tenemos que hacer para poder insertar. En cambio, aquí, para poder insertar, yo lo único que tengo que hacer es acceso directamente, si fuese una matriz o un arreglo de las letras a la letra correspondiente. Imagínense, le puedo poner incluso los índices iniciales, pueden ser los índices de la tabla ASCII, que sería un dato inmediato de sacar, no tengo que estar calculando. En cambio, en el árbol, si tengo que insertar precisamente eso. Entonces, es como un balance. Sí, el procesamiento está bajando por el lado izquierdo, pero está aumentando el espacio. Mientras que el lado derecho está aumentando el procesamiento por las búsquedas en las ramas hermanas, pero reducimos totalmente el espacio. ¿Verdad? Entonces, aquí no es cuál es mejor, cuál es peor, sino cuál sería la más adecuada, la implementación más adecuada para el problema que ustedes quieran resolver. Entonces, de hecho, yo me puse a buscar algunos códigos en internet solo para que ustedes puedan ver esa diferencia. Entonces, les pongo aquí el enlace. Ahí es donde les decía la parte de prefijo en inglés. Le vamos a llamar así a la primer parte que es común para dos palabras, como que la parte de prefijos, aunque para español no signifique eso, ¿verdad? Pero es como que la parte inicial de cada una de las palabras es como la raíz de la palabra, ¿verdad? Entonces, a partir de la raíz yo puedo derivar muchas palabras de eso en español le estamos refiriéndonos. En inglés se le llama en prefijo, ¿verdad? Veamos un poco los códigos solo para que vean esa parte. ¿Ok? ¿Ok? Pues este sería entonces el sitio que les menciono. Lo importante es de que está hablando de dos soluciones. ¿Sí? Entonces, por eso se los estoy mostrando. Como les repito en la parte de implementación, no vamos a tener la implementación dentro del proyecto. Por ejemplo, dentro del segundo proyecto no está este árbol, el tree. Pero, a nivel de clase magistral teórico sí está. Entonces, por eso se los voy a mencionar por si cualquier cosa viniera, por ejemplo, en el paracel. ¿Ok? Entonces, la primera solución según este sitio es una solución utilizando clases. Por ejemplo, con la parte derecha de nuestra presentación. ¿Se recuerdan? que era esta parte. Lo voy a aumentar de tamaño. Les quitamos un poco esta. Creo que estamos bien. Bueno, entonces, como les decía, esta es la primera solución de este sitio para un tree con algunos métodos de inserción, búsqueda, ¿verdad? Entonces, lo más importante de esta parte es de que estoy utilizando una clase. ¿Verdad? Para los hijos, no estoy utilizando otra vez una clase nodo. Aquí se utiliza un hash map. Acuérdense que ustedes no pueden utilizar estructuras de datos ya construidas de llaman que serían aparte de las colecciones que ustedes tendrían que hacer precisamente si viniera en el proyecto 2, por ejemplo, la implementación de ese hash map. Que en realidad es simplemente una asociación que era lo que yo les decía de, por ejemplo, decir qué carácter está en qué parte no. es como darle un índice. Entonces, hay una función que va a asociar un índice con una letra. ¿Verdad? Eso lo podemos hacer nosotros y que sería la segunda solución según este sitio, por ejemplo, con un, con un, con un arreglo o con arreglos. Entonces, pero de lo contrario, por ejemplo, en Java podríamos utilizar un hash map para poder asociar precisamente eso. Entonces, sería una, una solución, llamémosle así, implementada mediante objetos y todo dinámico. Porque no vamos a utilizar nada estático como un arreglo. Pero esa es la diferencia. Para hacer, mejorar, mejorar esa parte, se recuerdan que yo les dije los problemas de los saltos. Cuando yo empiezo a saltar para buscar en cuál de las ramas tengo que insertar, entonces yo me lo puedo ahorrar, que sería una tercera solución. ¿Verdad? ¿Se recuerdan que había una solución en la cual yo pretendía, por ejemplo, usar una matriz? La segunda solución sería la que su compañero dijo que era mejor, la del árbol. Pero yo les mencioné el problema de los saltos. Entonces, esta es una, por decirlo así, una tercera solución. Una tercera que va a utilizar, por ejemplo, siempre el árbol, pero para no tener los problemas de los saltos, utiliza una estructura, una colección de Java que se llama Hashmat, ¿sí? Para poder hacer esa asociación y no tener que estar saltando. ¿Sí? Cosas importantes, el carácter, ya sabemos que cada uno de los nodos es un carácter, y además, si es un nodo hoja, ¿verdad? Y en realidad, no de que si es un nodo hoja porque tenga dos hijos nulos, por ejemplo, si fuera binario o si fuera enario, N hijos nulos. No está hablando de eso. Está hablando de alguna palabra que termina, por ejemplo, incluso en un camino anterior, ¿verdad? Aquí todas son palabras de tres letras, por ejemplo, en el ejemplo que está poniendo este sitio. Pero podría haber una palabra de dos. ¿Sí? Entonces, tiene que estar mucho antes. Ahí es donde nosotros vamos a utilizar esta estructura en la cual tenemos un booleano que si es hoja o no es hoja. ¿Sí? De ahí traemos el constructor, el constructor sin carácter, un constructor con carácter. De ahí ya nos pasamos al tri, que sería la clase principal, que sería el árbol. Tenemos un o raíz, ese nuevo raíz precisamente no va a tener letra. ¿Se recuerdan que en la implementación nueva, ahora creamos un nodo, un nodo, llamémosle inicial, en el cual no tiene un carácter. Lo que tiene es vacío, por lo tanto, voy a utilizar el constructor de lo que está vacío. ¿Verdad? Luego venimos con la parte de la inserción. Tenemos que descomponer la palabra en letras. ¿Verdad? Y de ahí entonces vamos a insertarlo, ¿Verdad? ¿En qué cosa? Acuérdense, estamos utilizando los hijos de la raíz y yo entonces hay un método en el cual voy a buscarlo, un contains key. Esto lo que es como la función, llamémosle entre comillas hash, para poder ir a ver en cuál de los hijos está. Entonces, si se dan cuenta aquí, no hay un ciclo. Que era el gran problema que nos podría haber dado este árbol a la hora, por ejemplo, de insertar la zeta. Tiene que brincar porque no sabe, porque al final de cuentas el árbol no lo va a saber. Igual que un árbol binario. Un árbol binario solo sabemos que entramos a un nodo raíz, el valor que voy a insertar es menor o es mayor que ese nodo raíz. Si es menor me voy por la izquierda, si es mayor yo no voy por la derecha. Pero de lo contrario, en este punto yo no lo sé. Entonces, tengo que ir a ver quiénes son los hijos y yo empiezo de izquierda a derecha normalmente. Entonces, me voy con el hijo A y tengo que compararlo con el que voy a insertar, por ejemplo, una zeta. Entonces, ya sé que es mayor la zeta. Me paso con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, hasta el último. ¿Verdad? Entonces, esos saltos son los que les menciono que vamos a, nos pueden provocar problemas en cuanto a procesamiento. Si utilizamos una tabla hash, eso va a reducirse. El problema es de que ahorita todavía no hemos visto las tablas hash, entonces nos estaríamos adelantando. Pero lo importante de esto es la unión que hace las estructuras. Es decir, hay un punto en el cual necesito de varias estructuras para conformar precisamente una estructura de datos que me vaya a servir. ¿Verdad? Y que esa estructura, pues, básicamente, si sea lo suficientemente robusta como para que me pueda servir y no tener problemas. ¿Verdad? Entonces, aquí, lo más adecuado sería utilizar eso. Entonces, cuando veamos dentro de unos 15 días las tablas hash, entonces, ahí es donde ya van a entender un poco más esta parte, este método. ¿Verdad? Aquí es un método porque es una colección, pero en realidad, detrás de eso tiene que haber algo que no sea un ciclo, sino que sea un orden constante de búsqueda. ¿Verdad? Entonces, luego la búsqueda la hace buscando cada uno de los nodos con este search nodo en el cual hace una búsqueda de cada una de las letras, ¿Verdad? Otra vez utilizando la parte de la tabla hash. ¿Verdad? Para que no sea un orden cuadrático completamente, ¿Verdad? Porque si no, entonces mi árbol también se vuelve cuadrático, que era lo que yo les estaba diciendo, ¿Verdad? Yo les dije incluso la búsqueda inicial lineal, pero si estamos considerando toda una palabra, entonces la estamos descomponiendo y si en cada una de ellas, imagínense que sería el peor de los casos, cada letra que voy a insertar ya tiene un hijo. Entonces, en cada uno de esos, que eso no lo habíamos visto, yo tendría que ir a buscar linealmente cada una de las letras y eso se convierte en cuadrático. Pero esa sería la búsqueda, eso no habíamos tocado el tema, ¿Verdad? Entonces, esto podría convertirse en algo cuadrático. Entonces, mi árbol, que se recuerdan de la figura de la presentación en la parte derecha, en vez de utilizar un orden logarítmico para una búsqueda, podría llegar a ser un orden cuadrático, podría, o tiene la tendencia a ese orden y con esto que está acá. ¿Qué es lo que queremos hacer? Reducirlo precisamente a un orden lineal, porque solo tengo un ciclo. Eso es lo que se pretende con esta estructura de datos que es la parte del mapa o del HashMap, ¿Sí? Entonces, pero utilizando esa colección, ¿Verdad? En C++ también existen, pero eso son la parte de los contenedores, también hay contenedores tipo map que va a ser precisamente esta parte, ¿Verdad? Baracter con uno, es como una, como, llamémosle una tupla si lo quieren ver así, para hacer esa búsqueda, ¿Sí? De ahí tenemos la solución dos, este sitio propone una solución dos, que incluso dice que mejora el rendimiento, ¿Usando qué cosa? Un arreglo, que era precisamente la parte de la izquierda, ¿Sí? ¿Se recuerdan? Entonces, yo uso el arreglo completo, sabiendo que tal vez no lo voy a utilizar todo, era lo que su compañero nos había dicho de una de las desventajas, si vamos a incrementar el espacio, incluso si voy a utilizar el ciclo completo de todas las letras, entonces, eso se vuelve una matriz, ¿Verdad? Aunque estoy utilizando aquí solo una estructura como tal, como un arreglo, pero este es un arreglo dentro de un nodo, y como son varios nodos, son varios arreglos, eso significa una matriz, ¿Verdad? Lo único es, o lo mejor de todo, es de que son saltos, era lo que yo les decía, entonces, vean aquí el acceso, por ejemplo, o sea, está directamente llegando al arreglo, y tenemos un índice, ese índice es la posición de la letra, que yo ya sé cuál va a ser, de hecho, para el alfabeto en inglés hay 26 letras, ¿Verdad? Entonces, yo sé que 0 es A, 1 es B, 2 es C, etcétera, hasta 25, sería N-1, que sería la letra Z. Entonces, yo ya sé cuáles son las posiciones de las letras dentro de mi arreglo. Al único que tengo que hacer es acceder a ellas, ¿Verdad? Entonces, por su índice. Entonces, si se dan cuenta, todo está apuntado de esa manera, aplicado hacia el índice, hacia el índice, hacia el índice, y de esa manera, entonces yo podría precisamente hacerlo. Vean cómo calculo ese índice. O mejor dicho, cómo este sitio calcula el índice. Ya sé cuál letra es la que yo quiero ver, por ejemplo. Entonces, tengo que ir a ver qué parte de esa está. Y luego el índice está definido acá. Esa letra que estoy sacando de mi, precisamente, de mi palabra, y le resto el carácter A. O sea, el resto es 65. Entonces, por ejemplo, la letra B es 66 menos 65 es 1. Entonces, el índice es 1. Porque para la letra A, si esta fuera A, menos A es 0. Es decir, el índice es 0. ¿Verdad? Entonces, estas dos líneas son importantísimas para poder acceder a eso. Eso es, si lo quieren ver así, es como hacer la construcción de la función hash. Esa es mi función hash. Porque yo sé exactamente dónde está el nodo que yo quiero, que ando buscando. No importando que ese nodo sea un carácter, fuera un string, fuera un número, fuera incluso otra estructura de datos. No importa. Lo único que yo quiero saber es en qué índice está. ¿Verdad? Entonces, aquí lo estamos viendo solo como un carácter. Busco el carácter, luego resto caracteres ASCII para que me dé el índice. Esa es la función hash. Si lo quieren ver de esa forma, de una forma de muy alto nivel, estas dos líneas lo que hacen es calcular la función hash. ¿Sí? Entonces, ya más o menos estamos relacionando el término hash que vamos a empezar a ver, como lo repito, dentro de 15 días. Pero ya saben ustedes de qué estamos hablando. Eso es lo importante, ¿verdad? Porque a veces uno habla de tablas hash y a veces incluso lo mira un poco difícil. No es que sea difícil, el problema es que a veces las soluciones que nos presentan son numéricas, incluso con fórmulas matemáticas. Entonces, no son tan sencillos como esto. Por ejemplo, restas de caracteres ASCII. A veces utilizamos índices de cuadrados o índices incluso utilizando módulos porque a veces necesitamos que tenga un límite, ¿verdad? Ahí es donde entra, por ejemplo, propiedades numéricas como la cerradura. Yo necesito que esté dentro del rango, por ejemplo, de 0 a 25, de 0 a n-1, por ejemplo, en este arreglo. Entonces, yo cada vez que calculo esa función hash no quiero que se salga de ahí, ¿verdad? Aquí yo estoy seguro que no se va a salir porque la letra máxima que va a estar ahí, sí, la letra máxima sería una z. Z menos a sería entonces 25. Eso sería lo máximo. Pero imagínense ahora, en vez de utilizar caracteres ASCII con posición y de ahí una resta, calcular con una fórmula matemática. Imagínense unos cuadrados. Normalmente el número que va a dar va a ser muy alto. Es como que va a dar 25 por 25. Entonces, ese número que al cuadrado me va a dar un número muy grande se sale del rango de 0 a 25. Entonces, yo lo tengo que regresar. ¿Cómo lo regreso? Con el módulo. Pero les estoy adelantando un poco lo que vamos a ver solo para que tengamos claro eso, ¿verdad? Que a veces pareciera que las tablas hash empiezan a complicarse, pero no es así, ¿verdad? Es simplemente tan simple como esto. A veces en los proyectos normalmente siempre dejan hacer una reestructuración de la tabla hash. Lo que pasa que eso es para que ustedes pues tengan una abstracción un poco más alta. Pero en realidad pues la reestructuración de una tabla hash solo va a obedecer porque se está llenando mucho uno de los índices porque van a haber colisiones. Pero como les repito mejor dejémoslo ahí. No quiero adelantarme más con respecto a ese tema y sigamos con esto. Entonces, esta sería la implementación por ejemplo para la segunda parte, ¿verdad? Entonces, esto nos puede servir como una guía, ¿verdad? Les vuelvo a repetir si se va a utilizar incluso si estuvieran en el proyecto 2 incluso o en una práctica que yo les deje o en una tarea o el auxiliar si les deja alguna práctica o una tarea. Sí, pueden utilizar esto para entender cómo funciona la implementación de los árboles pero no tienen necesariamente que copiarlo. ¿Verdad? Pueden decir no, yo no voy a usar arreglos voy a usar una lista y a la lista le voy a poner índices para que parezca un arreglo así como funcionan las listas por ejemplo en Python. Entonces, yo a una lista que es dinámica puedo estar accediendo a la lista por medio de sus índices como que si fuera un arreglo. Entonces, es una mezcla ¿verdad? de las estructuras. Entonces, ya les mostré que incluso para la parte del arreglo se mejora el rendimiento pero se aumenta el espacio. Eso no lo dice aquí ¿verdad? Eso se los estoy diciendo yo. Se aumenta el espacio es lógico que estoy utilizando un arreglo de 26 posiciones porque voy a ver todas las letras en cada nodo pero no van a estar las 26 letras en cada nodo o incluso en varias ramas y mucho voy a usar 5 ramas incluso este árbol que Dios está mostrando aquí solo hay 4 más esto que está que no saben qué más va a haber pero si solo consideramos los nodos finales que serían estos de acá solo hay 4 ramas A, B, C y D y todo el resto de las 26 posiciones no lo estoy usando miren la siguiente hay 3 A una O una N no está ni la B ni la C ni la D hasta la Z no están estoy utilizando un espacio que ni siquiera voy a ocupar solo simplemente lo estoy solicitando como parte de la memoria de mi programa cuando utilizo este tipo de cosas ¿verdad? sin embargo esto a ocupar un poco más de espacio pero por los índices pues mejoran el rendimiento ¿verdad? entonces es como un balance que ustedes quieran hacer no significa que esta sea una mala solución la primera y máximas están utilizando una colección ¿verdad? ya si ustedes lo quieren hacer primero tendríamos que llevar la clase con el tema de las tablas hash para que ustedes puedan implementar una tabla hash con sus propias estructuras de tipo abstracto ¿verdad? entonces no sé si hay alguna duda con las implementaciones lo importante aquí que les quería mostrar es precisamente la comparación que yo les estaba haciendo de las dos formas de hacerlo ¿verdad? aquí entonces eso sería la presentación de este sitio como les digo me pareció pues muy importante la implementación del sitio porque precisamente nos da las dos formas ¿sí? las dos formas de implementación incluso las podemos comparar retrocediendo un poco las dos formas que estamos hablando son estas dos entonces la forma de la izquierda necesitamos un arreglo que precisamente me diga cuál es la posición de cada uno de ellos el de la derecha si yo quiero hacer una inserción si necesito recorrer en cada una de las ramas por letra si hubiera muchas ramas en cada una o muchos hijos dentro de cada una de las ramas tendría que estar haciendo esa búsqueda y va a tender incluso a una forma cuadrática porque ya sabemos que son varias letras en varios nodos por lo tanto son varios por varios eso sería cuadrático entonces mientras que el lado izquierdo la búsqueda se hace en un orden constante ¿verdad? porque ya sé cuál es el índice de la letra entonces solo tengo que hacer el brinco no tengo que estar buscando dónde va a ir ¿verdad? entonces esa sería la comparación con los dos entonces imagínense ya hace ¿qué? 60 años pues se proponía este árbol que sería como la implementación eficiente para almacenamiento por ejemplo incluso en los artículos que yo les enseñé del año 59 y 60 tienen una forma de de cómo almacenar precisamente esta información no solamente ver los árboles en memoria y simplemente ahí sino que iban más allá cómo hacer más eficiente el almacenamiento pero eso claro lo van a ver más a detalle en su curso de archivos para no tocar eso igual los árboles B en su momento pues también no solo manejar en memoria se puede trabajar sino también se puede trabajar a nivel de disco incluso ya les había mencionado que una de las finalidades de los árboles B es utilizarlo como manejo de índices para bases de datos eso es la funcionalidad principal de un árbol B y por lo que el árbol B se ha vuelto tan famoso ¿verdad? es una estructura más utilizada en otra como aplicación que sería en bases de datos entonces por ejemplo para cuestiones de texto si podremos estar utilizando este tipo de árboles ¿verdad? incluso hay algoritmos para buscar por ejemplo patrones dentro de estos árboles porque si se dan cuenta aquí si estoy teniendo un poco de redundancia hay varios nodos que si se están repitiendo el siguiente árbol que vamos a ver precisamente trata de mejorar esa parte por medio de patrones incluso cuando veamos dentro de unas tres o cuatro clases ya casi finalizando el curso también vamos a tener la parte de las búsquedas en texto y eso nos va a hacer mucho con mucho enlace y con respecto a esos patrones que es lo que vamos a empezar ahorita de una manera muy sencilla por supuesto entonces si se recuerdan ese sitio ese sería el link para la explicación que vimos el código que vimos como les digo solo es para que ustedes puedan tener una idea de su implementación ¿verdad? no es para que copien el código pasemos a la parte de los árboles radios eso es un tipo abstracto de datos ya sabemos que todas esas estructuras van a ser de esa forma siendo también árboles de recuperación de prefijos otra vez ¿verdad? el término prefijo lo único que es el prefijo en forma de patrón entonces lo que andamos a hacer son patrones iniciales en los prefijos otra vez entre comillas prefijo el término ¿verdad? porque en español acuérdense ya relaticamos de eso con la diferencia que optimiza el espacio de un árbol de tree porque lo que estamos haciendo es buscando un patrón adentro de él quiere decir que yo por ejemplo una palabra que no exista en ninguna de las ramas o al menos en prefijo de las ramas entonces se convierte en un nodo la palabra misma entonces ahí yo podría en la siguiente palabra que venga que pueda tener algún prefijo yo puedo desarmar esa palabra en dos pero no estoy hablando de letras estoy hablando de patrones dentro de las palabras entonces eso va a optimizarlo ¿sí? fue propuesto en 1968 por Donald Morrison nos estamos dando cuenta que más o menos 10 años después de que salieron los tree y el algoritmo que le le dio el nombre inicialmente Morrison le puso a Patricia ¿sí? Patricia sería llamémosle la parte de representación en inglés de las letras de algoritmo práctico para recuperación de información codificada en alfanumérico eso significa cada una de las palabras del nombre y casualmente entraba con Patricia no investigué más me imagino que tal vez eso era no sé su esposa su hija o su mamá entonces buscó una forma de poderle llamar así lastimosamente el nombre se ha perdido ahora toda la gente lo conoce como árboles Raditz y no como árboles Patricia entonces pero ahí está la historia y ahí está la publicación original del 68 de Morrison y él fue el primero que lo que lo definió entonces solo para darle pues el honor al nombre pero de ahí en adelante lo vamos a llamar así Raditz sería el nombre que actualmente utilizamos si se dan cuenta en la implementación de todos estos años de finales de los 50 finales casi de los 70 que se definieron muchas estructuras de datos la mayoría de estructuras de datos no se representan de una forma conceptual como nosotros lo miramos acá por ejemplo este árbol el de la derecha eso para nosotros es conceptual ¿verdad? lo que utilizaban era el de la izquierda que era la forma de almacenamiento ya sea en memoria en disco en lo que fuese pero estaba hablando de una forma física de cómo es que se almacena el árbol no sé si me voy a entender con eso la mayoría de artículos en ese momento no utilizaban la forma gráfica para nosotros es más fácil ver la forma gráfica para entender la estructura pero ahora porque hay muchas estructuras como tal en cambio antes utilizaban esa forma llamémosle cómo vamos a representar pues precisamente ese árbol y lo mismo sucede con este árbol si se dan cuenta en la parte izquierda ese es el árbol lo que está explicado de una forma distinta ¿verdad? pero si nos damos cuenta y de cierta manera podríamos encontrar por ejemplo que aquí hay llamémosle un nuevo raíz y empieza a subir de esta manera ¿verdad? hasta llegar a la palabra que yo quiero ¿verdad? incluso los árboles no sé si se dieron cuenta los manejan siempre de una manera como invertida o sea parten de lo general para llegar a lo específico ¿verdad? mientras que el otro es partir de lo específico para llegar a lo general por eso es de que se miran como árboles invertidos pero es por la estructura que se está manejando ¿verdad? de esa manera entonces se podría hacer en cambio ahora en la actualidad nosotros estamos muy acostumbrados a ver los árboles siempre de esta manera de la parte derecha o sea ya tenemos un poco más claro cómo va a funcionar el árbol si lo vemos como una forma de visualización de la derecha ¿verdad? incluso nuestro nuevo raíz arriba incluso es también si lo ven como una analogía con un árbol la raíz no está arriba y los nodos hojas está abajo es al revés ¿verdad? o sea los árboles crecen de esta forma en la naturaleza esa es la forma de crecer entonces pero cuestiones gráficas pues ahora lo vemos de forma invertida ¿ok? entonces solo hay cierro paréntesis como parte histórica de nuestros algoritmos que manejamos los autores lo hacían de esa forma entonces incluso ahorita si se dan cuenta hay una llamémosle una estructura en la cual guarda una palabra completa de esa palabra completa va a encontrar patrones para poder identificar diferentes palabras ¿a qué me estoy refiriendo? que las palabras que yo voy a almacenar son estas cuatro incluso de forma llamémosle apropiada el autor pues utiliza palabras que se parecen mucho y que tienen patrones adentro de las mismas palabras para poder reutilizar y dar a conocer la funcionalidad de la estructura de datos ¿sí? entonces por eso son estas palabras raras que están ahí que las acabo de marcar solo es porque yo sé que puedo repetir esas estructuras como un patrón ¿sí? entonces esas cuatro palabras van a estar metidas dentro de ese rectángulo rojo que puse ¿sí? y el árbol precisamente va a formar las palabras dependiendo de la rama en la cual yo me encuentre entonces quiere decir que cada una de las palabras va a empezar por alguno de los índices ¿sí? por ejemplo la primera palabra empieza con el índice uno si es que empiezo por índice uno no el índice cero ¿verdad? si se dan cuenta aquí lo está utilizando como en su tiempo se utilizaban algunos lenguajes aparte de los índices no eran de cero a n menos uno sino era de uno a n ¿verdad? entonces ¿cómo se dio cuál de los dos se va a utilizar? hay que estar viendo si los índices empiezan de uno o empiezan de cero para tomar en cuenta eso ¿verdad? entonces acuérdense hay lenguajes que utilizan bueno la mayoría derivados de c todos empiezan por cero ¿verdad? de cero a n menos uno pero hay algunos que empezaban por uno entonces el autor de este me imagino que utilizaba algún lenguaje donde empezaba el índice por uno entonces por eso utilizamos el índice uno por ejemplo uno de los últimos lenguajes que utilizó esa notación fue Pascal pero Pascal ya también ya está desapareciendo entonces bueno uno de los derivados de Pascal podría ser Delphi pero también ya no es un lenguaje muy utilizado entonces pero por cuestiones visuales sí tenemos que saber que empieza desde uno ¿ok? entonces la primera palabra empieza desde uno sería esa palabra la otra empieza de cuatro la otra empieza de nueve y la otra empieza de once ¿sí? los índices que estamos tomando en cuenta ¿verdad? y tenemos que saber dónde va a terminar cada una de ellas entonces por ejemplo la primera si se dan cuenta es esta A voy a subrayar eso B B A B A B B o sea que es de aquí para acá esa es la primera palabra la segunda empieza del índice cuatro voy a poner con otro color y es la palabra A B A B B está dentro de la de la primera entonces eso no puede servir mucho ¿sí? la siguiente palabra no tiene ningún patrón similar a ninguno de los dos anteriores entonces tiene que empezar de nuevo voy a poner con otro color B A B A B B A esa es una palabra completa y dentro de ella vamos a encontrar acá que hay otra palabra por ejemplo B A B B A entonces son las cuatro palabras que yo tengo metidas en una sola cadena ¿sí? ya hablando del árbol pues entonces tenemos esto acá define algunas cadenas incluso hay una terminología que habla acerca de de gemelos en el cual hace como un tipo de ramificación ¿verdad? entonces vamos a partir de acá tenemos una letra A una letra B lo único que aquí no necesito tener dos nodos sino que voy a unirlo en uno solo que se va a llamar a B aquí lo mismo yo empiezo con B pero de ahí voy a pasar a B A y no estoy partiendo ramas entonces mejor en vez de utilizar solo B voy a utilizar B A incluso B A B es como que esto desapareciera ¿verdad? este también el que me interesa es este y de ahí sucesivamente para acá y para acá ¿verdad? ahorita vamos a hacer precisamente esa construcción y se mostrará el árbol radis del ejemplo de Morrison que es este pero utilizando el sitio ¿verdad? de la Universidad de San Francisco entonces empezamos la primera palabra es esta ¿verdad? como el árbol está vacío entonces básicamente no necesita hacer ninguna verificación es decir agarra toda la palabra y precisamente crea un nodo con dicha palabra ¿sí? ahí no hay no hay mucha duda ¿verdad? la siguiente cuando nosotros vamos a ingresar la siguiente palabra entonces tienen que encontrar el patrón ¿sí? entonces el problema es de que el patrón lo vamos a ver de tal forma que vamos a incluir solo la primera letra A y la primera letra B ¿por qué? porque aquí vemos una separación para K estaría el patrón que andamos buscando incluso un patrón que estuviera dentro del otro pero eso ya es algo todavía mucho más avanzado pero ahorita solo para construir el árbol el patrón que andamos viendo es ese entonces uno de ellos va a ser ABB que sería la siguiente palabra después del prefijo y luego BA BA BB que sería precisamente este y este ¿sí? formamos dos nodos a partir del original que sería mi prefijo AB ya tengo el árbol con dos nodos ¿verdad? ahora lo que necesito es ingresar la tercera palabra que sería esta como empieza por B resulta que ninguna de las dos anteriores empezaba por B como no hay ninguna otra palabra con B agarra toda la palabra por completo y de hecho lo genera como un nodo a la parte derecha con B entonces se dan cuenta la diferencia de los árboles tri no nos vamos letra por letra nos vamos patrón por patrón completo ¿sí? eso lo que va a reducir es la cantidad de nodos va a reducir por ejemplo que tantos niveles tengo que bajar por lo tanto el rendimiento va a ser más eficiente ¿verdad? pero a la hora de crear el árbol si voy a tener un proceso un tiempo de procesamiento adicional para encontrar esos patrones entonces es como pues básicamente la comparación de bueno voy a hacer un árbol binario de búsqueda yo sé que el orden complejidad va a ser logarítmico pero si lo empiezo a degenerar empieza a reducirse entonces voy a utilizar un ABL pero el problema de los ABL es de que cada vez que yo inserte y de cierta manera sería uno de los peores casos voy a tener rotaciones dobles y eso me va a llevar mucho procesamiento entonces pero voy a garantizar que el orden de búsqueda va a ser logarítmico entonces ¿qué prefiero? tardarme mucho a la hora de crear el árbol y de ahí voy a hacer consultas en el árbol de una forma muy eficiente entonces prefiero usar un ABL si no voy a hacer tantos tantos inserciones sino que yo quiero que sea rápido entonces puedo utilizar el otro árbol depende de lo que yo quiera hacer lo mismo pasa acá pues sí va a ser más eficiente cuando encuentre muchos patrones un RAID va a ser mucho más eficiente que un TRI el problema va a ser cuando yo haga esas inserciones hacer la búsqueda de estos patrones eso conlleva cierto procesamiento ok entonces finalmente pasaría a la siguiente palabra que sería BABBA y se se dan cuenta aquí lo que necesito es encontrar otra vez un patrón o un prefijo ese prefijo entonces es BA por lo tanto aquí se va a desprender yo voy a dejar un B acá y otra vez voy a tener dos hijos uno con BBA y otro con BABBA eso sería el siguiente paso y de hecho eso es lo que hace entonces ah perdón ahí incluso me faltó una letra ¿verdad? ahí lo estaba haciendo como el de la primera pero aquí incluso hay una B más ¿verdad? solo lo había hecho una anterior BABA y había puesto un BA pero en realidad está esta B que también es parte de ese prefijo ¿verdad? entonces en BAB es lo que estaría acá y ahora sí BA para este y un ABBA para este otro ¿sí? entonces disculpen ahí me había faltado una letra en el prefijo entonces yo tendría mi árbol de esta manera ¿sí? ahora comparémoslo con la estructura original si se dan cuenta partimos de este incluso este sería como mi nodo raíz que está vacío ¿sí? de ahí mi siguiente nodo sería esta A pero esta A resulta que no hubo ninguna ramificación se fue hasta esta A hacia esta B entonces ese sería otro de los uno de los nodos de este nodo raíz de ahí se pasa con esta B pero esta B tampoco hubo una bifurcación solo se fue con BA y la que me hizo mi falta BAB con la última B entonces esa es la que realmente debería estar si se dan cuenta ahí está formándose el árbol solo la forma invertida ¿verdad? de ahí la siguiente si le quito por ejemplo AB que sería esto de ahí se fue formando poco a poco ¿verdad? igual como pasó acá de A se formó a AB aquí ABB que es la unión solo es una B de ahí BA BAB 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 y BABB que sería este el nodo que me interesa de hecho ese es uno de ellos y el otro sería ya tengo AB forma A AB con AB porque no hay ramificación y AB con ABB ese ABB es el que me interesa es el otro hijo ¿sí? y el BAB que es el de la derecha ya tengo BAB tengo una A incremento AB ABB y ABBA por otro lado por otro lado tengo AB con una B de ahí con BA y se acabó y esa es la otra palabra BA y ahí estaría el álbum ¿verdad? solo que de una manera invertida ¿sí? entonces ahí estaríamos con la comparación una tercera variación de los árboles estarían los árboles rojo-negro son árboles balanceados fueron propuestos por Rodolf Bayer en 172 originalmente fueron llamados árboles besimétricos ahorita vamos a ver por qué razón se llamó de esa manera y si es simétrico es que necesito árboles de orden par específicamente de un de un orden 4 por ejemplo posteriormente al año 78 casi a finales de los 70 fueron cambiados a ese nombre rojo-negro ¿verdad? ¿qué características tiene? y esto precisamente me determina cómo se van a construir las rotaciones porque como es un árbol balanceado incluso las rotaciones se vuelven más sencillas porque no es una rotación por decirlo de esa manera simple a la izquierda simple a la derecha doble izquierda doble derecha o los nombres que le queramos dar a esas cuatro rotaciones ya no se hacen de esa manera son rotaciones de giro precisamente del árbol o sea es decir yo tengo una rama lo voy a poner aquí y de alguna forma a la hora de insertar algún otro valor sería este el nuevo por ejemplo si es que se cumple con las condiciones yo simplemente hago como un giro de esta manera del árbol voy a poner así por ejemplo este A B C D voy a insertar una D entonces lo que va a suceder es que ahora la raíz va a ser C o sea solo lo estoy girando de ahí por ejemplo voy a tener esta aquí voy a tener esta D y por el otro lado voy a tener AD con el hijo que yo voy a insertar no sé cuál es pues simplemente hago girar el árbol no tengo que hacer rotaciones y ver si la altura de la rama izquierda menos la altura de la rama derecha valor absoluto es igual a 2 para que empiece a balancear y dependiendo si el último valor es menor que el hijo izquierdo o el hijo derecho entonces hago una rotación simple o una rotación doble aquí ya no sucede eso es como para hacer más fácil la situación pero eso conlleva también que va a ser un balanceo por decirlo así no total en algún momento podría estar un poco degenerado el árbol pero esa es la característica del árbol rojo-negro la idea es que sea rápido no tan tardado como un ABL entonces para cumplir esas condiciones vamos a definir las características primero todo no tiene un color lo vamos a definir como un color rojo o un color negro la raíz siempre va a ser negra y todas las hojas que son las hojas que son los nodos que son nulos van a ser de color negro si es que lo quiero dibujar incluso si no lo quiero dibujar pueda que no lo dibuje entonces no hay problema incluso en la en el sitio de la universidad de San Francisco está la opción de poder poner los nodos hoja o no ponerlos ¿verdad? entonces si los pongo ya sé que todos van a ser negros simplemente es hacerlo para el ejemplo que yo voy a hacer si se los voy a mostrar para cumplir con la parte de que todas las hojas son negras ¿verdad? la característica pero implícitamente si yo quito todos los nulos de hecho entonces yo ya sé que esos serán los nodos negros ¿verdad? además todo nodo rojo estoy en la cuarta característica debe tener dos nodos hijos que serían los hijos de ese nodo de color negro siempre tiene que ser así no puede haber un nodo rojo que tenga hijo rojo un rojo tiene dos hijos negros ¿sí? y la básicamente eso es lo principal la cuarta característica y la quinta que es la de ahorita cada camino es decir voy del nodo raíz hacia un nodo hoja entre cada uno de sus hojas descendientes debe contener el mismo número de nodos negros es decir si me voy por la izquierda y me voy hasta el nodo hoja tiene que haber por ejemplo tres nodos negros si me voy en la rama de en medio por alguno de los cambios ya sea izquierda derecha también tiene que haber esa misma cantidad de nodos negros y si me voy por el de la derecha o más a la derecha también la misma cantidad de nodos negros entonces eso me va a ayudar a mí a poder construir precisamente la rotación que yo voy a hacer cuando sea necesario lo que tengo que verificar es que estas condiciones se cumplen y media vez se cumplan no necesito hacer rotaciones y por eso es de que en algún momento podría quedar el árbol un poco degenerado ¿sí? entonces dependiendo del orden que yo ingrese eso podría variar ¿ok? entonces hagamos un ejercicio construyendo un árbol rojo-negro con los siguientes valores vamos a utilizar el sitio de visualización para hacer un poco más sencillo esto ¿sí? entonces para hacer cumplir voy a retroceder un poco a esta bueno a la definición como tal que ya fueron llamados árboles B simétricos para hacer cumplir esto yo necesito que mi árbol relativamente esté balanceado ¿sí? yo para poder ingresar de esa forma necesito que si estuviera balanceado un árbol yo tendría que ingresarlo en un recorrido pre-orden ¿sí? ¿se recuerdan? un recorrido pre-orden me da más o menos la misma forma que yo ingresé por ejemplo un ABL ¿sí? o cualquier árbol pero es el recorrido pero es el recorrido en pre-orden entonces ese recorrido que ustedes miran ahí que es el conjunto de valores que voy a insertar es como quien dice el recorrido pre-orden del árbol se lo estoy diciendo previamente porque ya sé que así va a ser el árbol pero si yo empiezo a insertarlo de una forma distinta entonces es probable que mi árbol rojo-negro no esté balanceado completamente esté medio balanceado ¿sí? entonces no va a cumplir la parte de una ABL pero lo bueno de todo es que pues va a ser muy rápido insertar los valores no se va a tardar tanto no va a haber tanta complicación como las rotaciones de una ABL esa es la idea principal entonces para hacer cumplir que se parece la estructura a un árbol B entonces por eso lo estoy insertando en este en este orden ¿sí? entonces empecemos por ejemplo voy a insertar el valor 25 el valor 25 entonces queda de como no raíz porque estaba vacío y tiene dos hijos nulos que serían los nuevos hojas que serían los colores negros si regresamos un poco recuerden características todos tienen color según una característica la raíz siempre es negra siempre luego todas las hojas o nodos hojas son negras ¿sí? cada rojo nodo rojo tiene que tener dos hijos negros y a la hora también todos los caminos que tenga va a tener el mismo número de nodos negros en cualquiera de las ramas ¿sí? entonces por ejemplo acá de hecho uno de los nodos hojas sería si lo quiero considerar como nulo como un nodo hoja en cada uno de los caminos que solo son dos por ejemplo sería uno este sería otro yo tengo un conteo de dos nodos negros ¿sí? ¿qué pasa si esos desaparecen estos nodos llamémosle hoja porque puede hacer que no los ponga si no los pongo entonces resulta que aquí solo tengo uno y ese sería el número de nodos ahora si tuviera más habría que contarlos ¿verdad? entonces hay que tener cuidado con eso de los nodos yo se los estoy colocando para hacer cumplir siempre lo de los que los nodos siempre hojas siempre son negros ¿sí? luego viene la inserción del número 15 de la misma manera como funciona una BL yo lo voy a insertar a la izquierda por ser menor ¿sí? ¿qué color de nodo tiene que ser? ¿cómo se dio? ¿cuáles van a ser los colores? rojo dice Kevin efectivamente tiene que ser rojo ¿sí? entonces uno de los nodos hoja que sería nulo igual como funciona con una BL entonces le va a caer encima del 15 y 15 va a tener dos hijos recuerdan que siempre creamos los dos hijos nulos para forma de visualización son dos hijos negros ¿verdad? entonces si lo vemos así por ejemplo si yo quitara los nodos lo voy a poner de esta manera por ejemplo así entonces bueno ahorita todavía no tiene mucho sentido pero por ejemplo si considero esta rama ¿cuántos nodos negros hay? uno si considero esta rama incluyendo al nulo también hay un uno entonces se cumple esa condición además para hacer cumplir la otra condición cada nodo rojo tiene dos hijos negros siempre y además todos los nodos hojas son negros ¿sí? entonces ahí vamos el siguiente número ingresar es cinco ¿qué va a pasar con ese cinco ¿qué dicen ustedes? en teoría si es rojo pero eso por decirlo así me va a incumplir la regla de que cada nodo rojo va a tener dos hijos negros entonces eso me da la indicación de que necesito precisamente una rotación ¿se dan cuenta? o sea no necesito estar calculando las alturas para ver si hay rotación lo único que yo necesito es saber que voy a insertar uno o cinco rojo pero va a incumplirse que quince ahorita en la actualidad es rojo entonces lo que tengo que hacer es insertarlo ¿verdad? aquí uno de color rojo y voy a tener que hacer una rotación pero esa rotación recuerden que es simplemente girar el árbol ya ni siquiera es ver cuál es el nodo que está desbalanceado ni siquiera necesito hacer eso por eso es mucho más rápido la parte de los árboles rojo negro entonces lo que va a pasar es que este nodo como está girando este va a ser la raíz entonces lo convierto en un nodo negro y el 25 se va a convertir en uno rojo pero es por esa rotación es una rotación que se va a dar entonces ¿cómo quedaría? así entonces incluso si ustedes se meten al sitio hay una por decirlo así entre comillas una animación de pasar de esto a esto incluso va a poner el 5 hacia abajo va a ver que hay un problema que van a haber dos nodos rojos empieza a girarlo si ustedes así miran bien el giro y va a caer en esto entonces si gustan cuando estén estudiando para su examen de la próxima semana pues pueden ir ingresando valores aleatorios al árbol rojo-negro y así van viendo cómo va simulando precisamente esa rotación que es una rotación simple ¿se recuerdan? no es una rotación considerando alturas no necesariamente va a estar balanceado de esa manera vamos a ver si al final de insertar todos los valores tenemos un árbol que no cumple ser un ABL como tal ¿verdad? por la diferencia de alturas de los sucesores o de los hijos entonces y recuérdense también todos estos nodos hoja para hacer cumplir la característica yo sé que son negros pero en realidad ni siquiera necesito mostrarlos porque acuérdense que nosotros no mostrábamos los nodos nulos ¿verdad? eso solo es para hacer cumplir la regla y por eso el sitio también lo permite si ustedes quitan el cheque de los nodos nulos no los va a mostrar y sigue siendo un árbol rojo-negro ¿verdad? no es que deje de cumplir esa parte luego viene un 10 10 es menor que 15 pero es mayor que 5 ¿verdad? entonces eso se va hacia el lado derecho lo que tiene que cambiar es de que si regreso por ejemplo yo no puedo poner aquí del lado derecho un nodo rojo 10 aquí en este nodo porque entonces tendría dos rojos dos nodos rojos pegados eso no puede pasar siempre un rojo tiene dos hijos negros pues si yo el que voy a insertar es un rojo entonces 5 tiene que cambiar y ahí es donde empieza la coloración del árbol ¿sí? entonces si se dan cuenta el 5 se mantiene como negro y el único rojo ahora es 10 porque ese va a tener dos hijos negros ¿verdad? y entonces si se cumple el 5 no puede ser rojo porque entonces ya el rojo no cumple la característica de tener dos hijos negros porque uno de ellos ya es rojo ¿sí? si le quitamos los nodos hojas nos damos cuenta que el árbol si está balanceado entonces no hay que hacer ninguna rotación ¿verdad? para hacer la comparación con una BL porque en realidad media vez se cumple las condiciones que vimos las características no necesito una rotación estoy haciendo la analogía con una BL para ir viendo cómo debería haber sido una rotación de la BL ¿verdad? pero acuérdense las rotaciones del rojo negro no son iguales a las del ABL al siguiente número ingresar es un 20 20 es mayor que 15 pero es menor que 25 pasa lo mismo que 10 ¿verdad? voy a insertar un nodo 20 rojo para que cumpla y el 25 yo sé que ya queda de esa manera entonces quedaría de esta forma entonces el que acabo de insertar es el nodo 20 queda a la izquierda de 25 es un nodo rojo por lo tanto 25 bueno originalmente el 25 ya era negro no pasó lo mismo que con este ¿verdad? que ya estaba entonces aquí si cambia en el sentido de los colores de los hijos entonces ya tengo el 20 ahora yo tengo que insertar el 35 si lo miramos como un ABL de hecho de las dos ramas tiene ya sea si estoy analizando el nodo 15 tiene la rama izquierda con dos hijos la rama derecha con dos entonces no hay diferencias si fuera el 5 la rama derecha tiene un hijo la rama izquierda tiene cero hijos si es el 25 la rama izquierda tiene un hijo la rama derecha tiene cero hijos ninguno llega a un 2 ninguno estaría desbalanceado si fuera un ABL ahora si fuera un rojo negro ya está cumpliendo los colores con eso es suficiente ¿verdad? entonces voy a ingresar el 35 el 35 es más grande que 25 por lo tanto queda a la derecha lo tengo que ingresar como un nodo rojo para que tenga hijos negros y eso no me perjudica que tenga el 25 negro ¿verdad? entonces ya ingresar todo el 35 a nivel de balanceo si fuese un ABL está igual otra vez dos hijos de cada lado no hay ninguna diferencia voy a ingresar el 30 el 30 es mayor que 15 mayor que 25 pero menor que 35 ¿verdad? si lo quiero ver a nivel de ABL por ejemplo si voy a insertar este valor acá tengo que insertar el 30 ¿verdad? entonces si lo inserto rojo hijos negros 35 cambia de color y si fuera un ABL pues aquí tengo uno dos tres hijos del lado izquierdo dos para este nodo el 25 tendría por ejemplo del lado izquierdo un un hijo del lado derecho dos hijos entonces las alturas están bien si fuera un ABL ahí todavía no hemos llegado a una rotación como las del ABL ¿verdad? entonces inserto ese 30 quedaría de esta forma ¿verdad? luego tengo que ingresar el 45 45 es más grande que 35 insertaría por acá solo quiero contar el número de hojas tengo números nuevos perdón tres dos acá uno dos por el momento todo está bien ¿verdad? inserto el 45 como un nodo rojo tiene dos hijos negros ah y algo se me ha olvidado ahora que ya tenemos más ramas ya podemos empezar a contar por ejemplo ¿cuántos nodos negros tengo? ¿sí? en cada una de las ramas por ejemplo aquí tendría uno dos si cuento a los nulos tres eso sería este camino pero por ejemplo este uno dos tres si cuento 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 este uno dos tres este lo mismo y si cuento este uno dos tres Uno, dos, tres. Todos tienen tres nodos negros en cada una de las ramas. Si quitamos los nodos hoja, nos quedarían dos en cada uno, ¿verdad? Entonces, siempre deseamos cumplir que en cada una de las ramas tengan la misma cantidad de nodos negros. ¿Sí? Y todas las ramas tienen que ser iguales. Si no se cumple eso, no es un árbol rojo-negro. Ahora vamos a ingresar al 40. 40 es mayor que 15, mayor que 25, mayor que 35, pero menor que 45. Aquí me toca ingresar al 40. El asunto es, ¿qué va a pasar si insertó el 40 si hubiera sido, por ejemplo, un ABL? Si fuera un ABL, ingreso ese número 40, ya empezaría a tener un desbalanceo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría el balance? Por ejemplo, yo podría contar las diferencias. Lo voy a poner con otro color. Por ejemplo, aquí tengo un hijo. Aquí uno, dos, tres. Sería tres. Después que lo ingrese, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre uno y tres, con valor absoluto, ¿verdad? Es dos. Entonces, ahí hay una razón por la cual este está desbalanceado. ¿Sí? El nodo 25. Si hubiera sido un árbol ABL, yo lo que tengo que hacer es una rotación enfocada al nodo 25. ¿Verdad? ¿Verdad? Básicamente una rotación en la cual toma en cuenta esto. 35 va a ser como raíz en vez de 25. 20 va a tener como hijo a 30 del lado izquierdo y 35 va a tener hijos 45 y 40. Y ahí estaría otra vez balanceado si fuera un ABL. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, si fuera o es, mejor dicho, un árbol rojo-negro, lo que está sucediendo es que ese 40, cuando yo lo inserte, en realidad, lo que va a pasar es que tengo dos hijos negros, ¿verdad? El 45 debería pasar a ser, debería pasar a ser un, llamémosle un nodo negro, ¿verdad? Antes era rojo. Y la cantidad de nodos negros me empieza a desvarear, ¿verdad? Porque entonces de un lado tendría tres y de otro lado tendría cuatro. ¿Sí? Por ejemplo acá, veámoslo acá. Por ejemplo acá tendría tres. Pero si, acuérdense que aquí yo voy a tener dos hijos negros. Por ejemplo, si tomo este camino, como este lo voy a convertir en negro, ¿se recuerdan? Este va a pasar a ser negro. Disculpen ahí el color, pero no quería cambiarlo rápidamente. Entonces sería uno, dos, tres, cuatro. Y eso no sería igual. Pues ahí tengo un problema. Pero no fue por la diferencia de, como lo acabo de hacer yo, ¿verdad? Del lado izquierdo 25 tiene un hijo, del lado derecho va a tener tres hijos, la diferencia es dos, 25 está desbalanceado. Eso es un ABL. Pero ahorita no tengo que hacer toda esa verificación de un ABL. Lo único que tengo que saber es que el número de nodos negros tiene que tener la misma cantidad. Y ahorita ya no la tengo. Ahora por un lado voy a tener tres y por otro lado tengo cuatro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una rotación, pero la rotación es de esta forma. Simplemente tengo que girarlo. Si está más cargado del lado derecho, pues tengo que girar el árbol del lado izquierdo. ¿Sí? Y es un giro, por decirlo de esa manera, completo. ¿Verdad? O sea, no es un balanceo, por decirlo de esa manera, lo voy a poner acá, entre ellos. No, es todo el árbol. Por lo tanto, ¿quién va a ser el nodo raíz? Si lo giro a la izquierda, todo el árbol, el nodo raíz debería ser 25, como dice Kevin. O como yo lo había marcado ahí. Pero entonces acuérdense que hay que cambiar colores. 25 va a ser el nodo raíz, por lo tanto tiene que ser un color negro. ¿Sí? Y todos los demás, pues van a quedar como deberían de estar. ¿Verdad? Entonces insertamos ese 40. Quedaría así. Lo hago girar. ¿Se recuerdan? 25 era el nodo derecho del raíz, que era un nodo rojo. Perdón, sí, era el nodo rojo. Ahora va a convertirse en un nodo negro. Por lo tanto, el 15 y el 35 se vuelven rojos, el 10 y el 40 ya eran rojos, el 40 que acabo de insertar. El 45 se convirtió en negro porque no pueden haber dos rojos juntos. Entonces quedaría de esta manera. Y donde pongo el siguiente que sería el 50 es mayor que 45. Es un nodo rojo que tengo que poner en ese nodo nulo que aparece ahí. Y ese nodo 50 va a tener dos hijos negros. ¿Verdad? Ahora, antes de insertar ese, contemos. ¿Cuántos tengo aquí? Tres. ¿Cuántos tengo aquí? Tres nodos negros. Entonces se cumple. Incluso puedo ver aquí en medio. ¿Cuántos tengo acá? También tres. ¿Cuántos tengo acá? Tres. En todas las ramas tengo que tener siempre el mismo número. ¿Sí? En este caso, si estoy contando a los nodos nulos, pues sería tres. Si no los cuento, serían dos. ¿Verdad? Básicamente la otra forma, y no se las puse aquí, pero sería tener estos y los nodos de esta manera. Esto aquí. Todo esto vacío. Todo esto vacío. Todo esto vacío. Es que ahí pareciera que no cumple que todos los nodos hojas son negros. ¿Verdad? Pero si lo queremos ver así, lo podemos contar. Entonces aquí tengo dos, perdón, para hasta acá, dos nodos negros. Para acá, dos nodos negros. Para acá, dos nodos negros. Para acá, dos nodos negros. ¿Verdad? Entonces siempre se cumple. Lo que pasa es que el otro tiene los nodos nulos. ¿Verdad? Entonces meto el 50 a la derecha de 45. Este es un nodo rojo que va a tener dos nodos negros. Y entonces, sí, sí. Se sigue cumpliendo, ¿verdad? Que tengo tres nodos negros de ese lado. Y por lo tanto, no está desbalanceado. ¿Verdad? Pero es por las características, no por las alturas o de las dos ramas. ¿Verdad? Y las rotaciones son así. Simplemente un giro del árbol para la izquierda, un giro del árbol para la derecha. ¿Verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda con los árboles rojo-negros. ¿Sí? Buena pregunta. Entonces, sí, es como una variación del ABL, pero el autor original lo propuso como una variación de un árbol B. Entonces, en realidad, es un árbol en medio de los dos. Es entre un ABL y un árbol B. Pero su construcción es como que fuera un ABL, solo que las rotaciones no se hacen por medio de alturas, sino que se hacen por medio de sus características y se hace simplemente un giro completo del árbol a la izquierda o un giro completo del árbol hacia la derecha. Por eso es el que se parece a un árbol B. No sé si eso te deja claro. Exacto. Y en la forma como va a quedar. Ahorita te voy a mostrar, de hecho, es una de las diapositivas siguientes. ¿Cuál es la analogía que existe este árbol con un árbol B? Pero tiene que ser un árbol B de grado 4. Porque si es de otro grado, es probable que ya no se note la analogía o se mire la similitud. Pero si lo quieres comparar, por eso te decía, es como que estuviera en medio de los dos, es un híbrido. Parece un ABL por las rotaciones y por los nodos como tal, pero en realidad si yo lo quisiera acomodar de tal forma que tuviera más nodos por página, entonces parece más un ABL, por decirlo así, simétrico. Por eso incluso el nombre original que le puso el autor, y aquí se los vuelvo a poner por acá, este Bayer, le puso árbol B simétrico. Para que fuera un árbol B simétrico, en primer lugar tendríamos que tener del mismo tamaño. Por ejemplo, un grado par, para que fuera así. Porque si no, también si tenemos un grado impar, probablemente no va a ser simétrico. Porque necesito un negro y dos rojos en cada una de las páginas. Esa es la similitud que vamos a hacer ahorita. Pero sí, es por las rotaciones. Además es una rotación no por altura, sino es una rotación completa del árbol. No me interesa que el nodo está desbalanceado. Lo que me interesa es que cumpla las características de la cantidad de nodos negros que tenga. Entonces, yo de hecho, en todas las inserciones que acabamos de hacer, se los fui comparando con una BL. Porque en realidad parece una BL. Solo las rotaciones son totalmente distintas. Pero, si el autor lo definió como un árbol B simétrico, significa que también tiene algo del árbol B. Ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, la comparación con un árbol rojo-negro, con un árbol B. Como dice la diapositiva, pues ocasionalmente, y dependiendo del orden de ingreso, vamos a encontrar cierta similitud, precisamente, con la parte de la comparación de los árboles rojo-negro con los árboles B. Sin embargo, si encontramos, por ejemplo, ciertos órdenes de ingreso, como sería este, que sería en preorden, por ejemplo, lo voy a colocar aquí para que lo tengamos en la siguiente diapositiva. Tengo 25, 15, 5, 10, 20, 35, 30, 45, 40 y 50. En serie del orden, ¿verdad? En preorden. Por ejemplo, también podríamos encontrar un recorrido en orden, por ejemplo, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Y también, podríamos encontrar un recorrido posorden. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría encontrar el 10, luego el 5, luego tengo el 20, luego el 15, ahora nos vamos por la parte derecha, luego tengo el 30, necesito descubrir la parte derecha, pero se va luego a la izquierda con 40, luego 50, luego ya repite para atrás, 45, 35 y 25. Lo voy a poner aquí, este es un preorden, este es un posorden y este es uno en orden. ¿Verdad? Entonces, lo que les quiero mostrar es de que este árbol que yo les estoy dando en esta diapositiva que es el verde, es diferente a cualquiera de los que puedo construir con estos órdenes de ingreso, por ejemplo. Consideremos el preorden. Por ejemplo, yo agarro para un orden 4, para un árbol B, agarro los primeros cuatro valores, los debería tener ordenados, ¿verdad? Tendría 5, voy a ponerlo por aquí, 5, 10, 15 y 25. en ese momento se debe romper precisamente la página. Entonces, el siguiente paso es que 10 ascienda a la raíz. Voy a tener una página del lado izquierdo con 5 y una página con 15 y 25. ¿Verdad? Esos son los primeros cuatro valores. Luego, ingresa el 20 y 35. Voy a poner por acá, 20 y 35. Ahí volvemos a llenarlo. Lo vamos por aquí. Lo voy a marcar. Entonces, de hecho, lo tienen que ordenar. Sería 15, 20, 25, 35. El que va a ascender es precisamente el 20. Entonces, yo tendría una raíz con 10 y 20. Un 5. Un intermedio que sería 15. Y por el lado derecho tendría a 25 y 35. Luego, ingreso el número 30 que se estaría acá. Luego, el 45 que sería después. Y, pues aquí, ya sabemos que este es el que va a ascender porque ya volvió a llenar la página. Tengo un 10, 20, un 30. Un 5, un 15, un 25, un 35 y un 45. Ok. Ya ingresé hasta el 45. Solo faltaría el 40 y el 50. Aquí estaría el 40 y aquí estaría el 50. Y de nuevo, el 40 tiene que ascender. Pero este 40 va a hacer romper a la página de arriba. O sea, que vamos a tener, lo voy a colocar por acá, una raíz 20. que de hecho, ese 20 va a tener dos páginas, una con 10. Lo voy a dejar por acá aunque no se mire mucho. Solo es para compararlos. Luego tengo entonces 30 y 40. y luego las de abajo. Tengo un 5, a la par del 10 voy a tener un 15 que es menor de 20. A menor que 30 voy a tener a 25. Luego voy a tener a 35 en medio de los dos. y 45 y 50 al final. Solo déjenme comprobar 2, 4, 6, 8, 10 números. 2, 4, 6, 8, 10 números. Perfecto. Entonces, la cuestión es de que mi árbol resultante, mi árbol B, es diferente al verde que les estoy mostrando. Por ejemplo, si utilizo el recorrido en orden, que sería este. Si quieren, lo voy a poner con otro color. Voy a ponerlo en rojo. Lo voy a utilizar así. Ahorita voy a hacer el recorrido en orden para poder ingresar los valores. Entonces, ingreso los valores de manera ordenada, tendría 5, 10, 15, 20. Ya sé que 10 va a ascender, acuérdense, que es una página. Entonces, 10 va a ascender. Tengo 10, 5, 15 y 20. Luego, yo ingresé este. Ahora, voy a ingresar el 25 y el 30. Eso estaría de este lado. Otra vez, tenemos que el 20 va a ascender. 10, 20, 5, 15, 25 y 30. Luego, por ejemplo, ingreso 35 y 40. Lo voy a poner por aquí, 35 y 40. Otra vez, asciende 30. Y nos estamos pareciendo precisamente a este árbol. De hecho, como voy a volver a ingresar 45 y 50 al final, va a quedar ordenado de tal manera que 40 va a ascender. Entonces, ese 40 va a hacer romper esta página y de nuevo, voy a tener este mismo árbol. ¿Sí? Entonces, el recorrido en preorden, el recorrido en orden, nos da el mismo árbol. Sin embargo, es diferente al verde que yo les estoy proponiendo acá. Voy a dejar esto, voy a borrar un poco acá para volver a hacer otro árbol. Ya sabemos que esos al menos dan igual, tanto el recorrido en orden como el preorden. Ahora, miremos cómo se comporta el recorrido posorden. Entonces, pongámosle ahí con otro color. No voy a poner este color. Entonces, para el recorrido posorden, igual, 5, 10, 15, 20, serían los primeros cuatro números ordenados. Acuérdense que estoy en este, ¿verdad? En el post, orden. Entonces, ya sé que 10 va a ascender. ¿Ok? Entonces, tengo 10, 5, 15 y 20. Ya voy por acá. Ahora voy a ingresar el 30 y 40. 30, 40. Vuelve a hacer romper. Esto va a ascender. 10, 20, 5, 15, 30, 40. Así tendría, volvé por el momento, que también se está apareciendo de los anteriores, ¿verdad? Veis esto. Ahora tengo el 50. Quiero ver. 50 y 45. En orden, tendría que poner yo 55 y 50, porque son estos dos los que voy a ingresar. Pero como los tengo que ordenar, entonces va a ascender 40. 10, 20, 40, tengo 5, 15, 30, 45 y 50. Perfecto. También muy parecido al anterior, ¿verdad? Pero vean la diferencia. Los últimos dos valores son los valores 35 y 25, que de hecho iría aquí uno, 35, y el otro iría acá, antes. En la misma página, ¿verdad? Solo lo estoy poniendo abajo porque ya no tengo espacio ahí. Pero tendría tres valores en esa página, cosa que me permite, o mejor dicho, me hace no romper la página raíz. Y de hecho, este árbol es totalmente distinto. Ese sería el resultante con esta página con tres números, ¿verdad? Entonces, vimos que el recorrido en preorden, el recorrido en orden, nos proporciona el mismo árbol que es el azul que está arriba. Sin embargo, el recorrido en posorden sí me muestra otro árbol que está aquí marcado, ¿verdad? Con raíces 10, 20, 40 y no rompe para que 20 hacienda. Entonces, ya tenemos dos árboles diferentes. Ahora, ¿cómo formo este árbol verde? Pues, tendría que escoger otro tipo de ordenamiento. Acuérdense que es, voy a borrar esta parte. Acuérdense que les estaba diciendo que es ocasional y que depende del orden. Entonces, yo podría, por ejemplo, agarrar esto, ¿verdad? Se me ocurre. ponerlo en orden descendente y estos, por ejemplo, lo voy a poner en orden descendente y estos los puedo poner de forma ascendente porque de esa manera yo sé que estaría cumpliendo que si lo pongo de esa forma no voy a obtener un valor que sea el 10 el que vaya a subir porque no va a ingresar el 5. Acuérdense que tengo que ingresar cuatro valores. Entonces, escribamos, escribamos los números y después hacemos el árbol. Entonces, por ejemplo, yo quiero ingresar el 35, el 25, el 15, el 10, el 5. De ahí en adelante, 20, 30, 40, 45 y 50. Ese es un orden que no corresponde a ninguno de los tres que hemos visto pero es otro orden que yo puedo utilizar. Acuérdense que para un árbol B yo lo puedo ingresar como en el orden que yo desee. ¿Ok? Entonces, hagamos este. Empezaríamos, ¿verdad? Acuérdense, los primeros cuatro valores son los que deben ingresar de forma ordenada. Entonces, tendría el valor 10, 15, 25 y 35 en la primera página. El 35, mejor dicho, el 10, cuando inserta, es el que hace que rompa la página. Como en la página raíz, yo sé que el que tiene que ascender es el 15. Entonces, tengo 15, tengo 10, tengo 25 y tengo 35 para el siguiente paso. Ingreso, por ejemplo, el 5, lo voy a poner por acá. Ingreso el 20, ese lo pongo por acá y no he roto todavía nada. Luego ingreso el 30, se lo pongo por acá y ese sí, ¿verdad? Ese se hace que se rompa pero miren quién va a ascender. Acuérdense que como es un orden 4, siempre asciende la mitad, pero como no hay mitad, el de la izquierda, ¿verdad? Entonces, 25 va a ascender. Entonces, ya tengo 15, 25, por una tengo 5, tengo otro lado 10, en medio de ellos tengo 20 y más grandes que ellos 30 y 35. Y si se dan cuenta, ya se está apareciendo este árbol verde, ¿verdad? Ya tengo raíces 15, 25, tengo por la parte izquierda 5 y 10, tengo un 20 suelto, solo me falta 30 hacer todo lo demás, ¿verdad? o lo voy a hacer ahorita. Entonces, tengo 40 y 45, eso hace que 35 ascienda. Y se dan cuenta, antes las raíces siempre eran 10, 20, 30, ¿verdad? No importando el orden, ahora sí cambió. Entonces, tengo 15, 25 y 30, perdón, sí, 35, tengo 5 y 10, por un lado, tengo 20 acá, como voy a romper esto, entonces queda 30 solo, mientras que 40 y 45 queda a la izquierda. Aquí me quedaría de esta forma y el único que me haría falta sería el 50 que lo tendría que ingresar al final, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta esta primera página o página raíz es la misma que esta, este 5, 10, este 5, 10, este 20, este 20, 30, 30, y estos 3, 40, 45 y 50 es este. Por lo tanto, este sería el orden que me sirve, por ejemplo, para formar este árbol. Ahora, ¿por qué necesito este árbol? Ahorita lo vamos a ver. Nodo intermedio, por decirlo de esta forma, va a ser de color negro. ¿Sí? Que de hecho, los únicos que estoy seguro que están en la parte intermedia son estos dos. si lo comparo con estos, les había dicho que es 25 y 45. 25 y 45, lo voy a poner con este para que se borre para este lado. 25 y 45. eso estoy seguro que sí son neos. ¿Sí? Y si esos tengo, de cierta manera, la seguridad de que los que tengan la par van a ser rojos. de hecho, 15, 35, 35, son rojos. y 40 y 50. Por ahí voy bien. ¿Sí? Luego, ya tendría que verlo de una forma, pues, ver quién es hijo de quién para ver si hay un color rojo entre los pares. Que eso sí, tendría que ver yo cuál es la unión para decidir que este de acá, por ejemplo, es un rojo. De ahí cualquiera de todos los demás van a ser negros porque son los hijos de un rojo. Por ejemplo, este 15 tiene que tener dos hijos, 5 y 20. Este 35 tiene que tener dos hijos negros. Ya tengo 45, me va a hacer falta el 30. ¿Verdad? Entonces, de esa manera, yo podría relacionar con un árbol B de grado 4 con los manera de ingreso correcto. Por eso es de que les estoy colocando acá y eso es muy importante. Ocasionalmente, porque no para todos los árboles y dependiendo del orden de ingreso. Entonces, yo podría comparar un árbol rojo-negro que sería este caso con un árbol B de grado 4. ¿Sí? Y lo podría comparar de esta manera. Entonces, ¿se recuerdan? Habíamos dicho las partes intermedias son negras. Los nodos extremos, si es que están los 3, serían rojos. De ahí solo tendría que ver quién es el padre de quién para decidir que 5 es padre de 10, por lo tanto, 10 es rojo. Pero 20 y 30 no son padre de nadie porque son únicos, entonces ellos van a ser negros y ser hijos de algún rojo. Entonces, si comparamos, por ejemplo, este es este mismo árbol. 25 con hijos 15 y 35. 25 hijos 15 y 35. Luego, 15, perdón, tiene hijos 15 y 20. 15 tiene hijos 15 y 20 que se ven los negros que están acá. Ya vimos que 5 tiene un hijo rojo que es este. y por la parte izquierda que sería 35, tiene hijos 30 y 45. 30 y 45, aquí les marqué, los dos hijos. Y 45 tiene dos hijos, 40 y 50. Si quisiéramos marcar los nodos nulos, entonces podría decir yo que este, por ejemplo, tiene un negro aquí. este, por decirlo así, tiene aquí también. Estos son negros. Este también tiene negro negro, este también tiene negro negro, y así todos los nodos hojas son negros, ¿verdad? Entonces, igual, este también podría decir que tengo nodos negros también porque son nodos, ah, no, estos, perdón, no, el 45 no tiene. ¿Quién más no tiene? Quiero ver, este, no, eso sí tiene, son todos los nodos que están acá, ¿verdad? Los nodos nulos, hoja. 11 nodos, eso los estaba contando. Entonces, sí, precisamente eso sería entonces todo el árbol rojo-negro. Entonces, esa sería la relación que tiene con un árbol B. Y tiene que ser de grado 4 por el hecho de que quiero dejar siempre los nodos extremos rojos y los nodos intermedios negros cuando estén los 3 llenos. Pero contrario, no, ¿verdad? Ahora, ¿qué hubiera pasado con el otro árbol que generamos? No tendría la certeza de decidir que estos 15-25 son rojos, no rojos, porque en primer lugar ni siquiera estaban en ese nivel, ¿verdad? En cambio, en esta forma de ingresar, pues entonces sí los puedo comparar, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con respecto a esto. ¿No? Y aquí estaba el otro que les quería mostrar. Si ustedes ingresan de forma incremental en un árbol rojo-negro, les va a dar este árbol. Ustedes lo pueden probar ahí en el sitio de la universidad. Si contamos, si fuera un ABL, por ejemplo, yo tendría que contar de este lado a uno o dos. Máximo tiene dos hijos, no contando a los nulos, ¿verdad? Porque acuérdense que en el ABL no contamos a los nulos. Pero del lado derecho tiene un, dos, tres, cuatro hijos. Incluso si nos ponemos desde abajo para ver quién está desbalanceado, este tiene cero hijos, este tiene un hijo. Entonces, la diferencia está correcta. Este tiene un hijo, tiene dos hijos, la diferencia está correcta. Este tiene un hijo y este tiene tres hijos. Este está desbalanceado. Si fuera un ABL, yo tendría que balancearlo acá. 40 va a quedar en vez de 30, del lado izquierdo 25, del lado derecho 35 de 25, del lado derecho de 40, sería 45, y del lado derecho 50, y se mantiene balanceado. ¿Sí? Y cuando suba, va a tener dos, y aquí va a tener tres, ¿verdad? Porque lo voy a balancear. Entonces, se quedaría balanceado, ¿verdad? Entonces, yo no tendría que volver a balancear la raíz. Pero, era lo que les decía, cuando es un árbol rojo-negro, ingreso de esa manera, media vez cumple las características, no necesito balancearlo. ¿Cuáles son las características? No raíz, negro. Perfecto. Todos los nodos hoja, negros. Está bien. Todos los nodos rojos, con dos hijos negros. Está bien. También lo cumple. Y ahora, el número de conteo. Si cuento los nodos nulos, tengo cuatro acá. Voy a hacer solo algunos. Tengo cuatro acá. Tengo cuatro acá. Tengo cuatro acá. Tengo cuatro acá. Y tengo cuatro nodos negros en cada una de las ramas. Y en las que me hagan falta calcularlos, ¿verdad? Pero tengo la misma cantidad de nodos. Entonces, ¿cómo cumplo todas las características? Para mí, es un árbol rojo-negro, aunque no esté completamente balanceado. ¿Verdad? Pero es por la forma que ingresé los valores. ¿Verdad? Entonces, no necesito balancearlo, porque simplemente hace cumplir las características. Por lo tanto, lo tengo que dejar así. Y esa sería la respuesta, por ejemplo, para un árbol rojo-negro. ¿Sí? Diferente a un ABL, aunque el ABL lo ingrese con ese mismo orden, ¿verdad? Si tomo el ABL, me va a quedar diferente. Porque son, esa es la diferencia entre un ABL y un rojo-negro. ¿Verdad? Entonces, ¿Verdad? Ah, miren, y este, estoy dando cuenta que este sí tiene la otra estructura que tiene el otro árbol B. ¿Se recuerdan que en la raíz quedaba un 20? Y antes de que rompiera el 20, estaba 10, 20, 30. ¿Verdad? El problema es que como se rompe, tengo dos rojos, perdón, dos nodos negros, 30, 10 y 30. 40 está siendo rojo porque está en otra página. Porque debería tener como hijos a 35, 45. Habría que compararlo con ese árbol para hacer la relación en este rojo-negro con ese árbol B. Pero al menos el principio se parece mucho. ¿Verdad? Entonces habría que hacerlo ya un poco más despacio para poder hacer la comparación, ¿verdad? Pero en realidad en esta parte pues está la raíz. Entonces lo único sería de ver que este haya quedado de tres con otros dos para saber que alguno de ellos está en el extremo, por ejemplo. El problema va a ser que si este es extremo, ¿dónde está el otro extremo? ¿Verdad? Podría haber sido a menos que haya quedado 45 arriba y 40, 50 en el extremo entre estos tres, por ejemplo. Si hubiera sido así, me estoy dando ideas solo para compararlo con otro árbol, pero sí necesitaría tener el otro árbol para hacer dicha comparación. ¿Verdad? Pero como ya lo borré, ahora hay que volverlo a hacer y entonces lo podríamos así, si quieren, lo pueden hacer ustedes solo para buscar esa similitud. ¿Verdad? Entonces, solo les quería mostrar que podría quedar si fuera un, llamémosle similar a un ABL, está desbalanceado. Y se dice que rojo-negro es un árbol balanceado, pero es un balance no completo. ¿Ok? La semana pasada también habíamos visto los árboles B y ya habíamos visto los árboles B más que simplemente es repetir cada uno de los nodos mientras va ascendiendo en las ramas y que en la última, llamémosle, fila o los nodos página que son hoja estén todos los números. Es decir, que estén repetidos en cada uno de ellos cuando vayan ascendiendo y que yo por medio de punteros o direcciones a objetos, depende del lenguaje que estemos utilizando, pueda hacer saltos entre el último nivel. Básicamente, si ingreso estos valores, también en forma incremental, me quedaría de esta manera. ¿Qué diferencias tiene con un árbol B? Que el B más, en primer lugar, voy a tener valores repetidos. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí el 25 tiene el 25, el 15 tiene el 15, 30, 30, entre el 5, 30 y el 5, 40, 40, 45, 45 y 20, 20. Los únicos que no se repitieron fueron los extremos. Ahí todos están repetidos. Pero lo importante de esto es que aunque baje mucho de nivel, no importa, porque aunque esté acá, yo puedo hacer estos brincos de forma lineal. O sea, en vez de hacer, por ejemplo, de aquí, saltar y volver a irme para acá, en vez de hacer todos estos saltos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 saltos, yo hago 1 por este puntero que está aquí abajo. Entonces, me ahorro esa distancia. Esa es la finalidad de los árboles B más. ¿Qué desventajas va a tener? Estamos repitiendo valores, por lo tanto, va a estar un poco más cargado el árbol y de valor redundante. ¿Verdad? Pero es necesario hacerlo para que eso funcione. ¿Ok? También existe alguna variedad de los árboles B que serían los B asterisco. También van a ver algunos árboles B que le llaman también de prefijos. Hay varios árboles, ¿verdad? Los más utilizados son los árboles B y los árboles B más. Este árbol, el B asterisco, tiene una particularidad similar a los que estábamos comparando con el árbol rojo-negro. Es un árbol B, pero que garantiza un mínimo de uso de dos terceras partes del almacenamiento. No la mitad, que sea un medio, sino que ahí estoy garantizando que tiene dos tercios. Muy parecido al árbol que habíamos hablado, que es este. ¿Verdad? Este parece un árbol B asterisco. Parece. Porque está bien cargado. Porque el original, si hubiera yo hecho otro ingreso, ya sé que tiene tres niveles. Nivel 0, nivel 1, nivel 2. En cambio, este solo tiene dos niveles, nivel 0 y nivel 1. Entonces, está más cargado. De hecho, sí está más cargado. Entonces, eso es lo que busca un árbol de asterisco. Lo único es que este árbol B que les estaba mostrando solo fue por el orden de ingreso que quedó así. No fue por nada más. En cambio, el árbol B asterisco, si llamémosle a propósito, hace que esté recargado. En mínimo, dos terceras partes. El procedimiento para poder hacer esto consiste en esperar hacer el split. ¿Se recuerdan que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el split? 1, 2, 3, 4. Para un árbol de grado 4. Entonces, ya sé que ese es el que va a ascender. Voy a tener un padre 2, un 1 y un 3, 4. Entonces, mínimo sé que tengo la mitad de almacenamiento. ¿Sí? Pero yo necesito llenarlo más. Necesito recargarlo. Entonces, es probable que yo lo que necesite es meter, por ejemplo, incluso 2, 4, 6, 7, 8 valores. Entonces, podría decir yo que podría ser el doble. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de cierta manera, yo sé que el 2 va a ascender y el 6 también. ¿Sí? Entonces, voy a tener una página, 2, 6, y voy a tener una, dos páginas, mejor dicho, una, con 3, 4, 5, y un 7, 8. ¿Sí? Entonces, yo me estoy asegurando que en vez de partirlo en dos páginas, yo lo parta en tres. porque sé que va a estar bastante recargado en este punto. ¿Sí? Entonces, a diferencia de este, que va a quedar incluso dos bastante vacíos. Aquí solo hay uno que está vacío. Ahí todos los demás, uno tiene tres que ya está lleno, prácticamente esperé que se llenara, y los otros casi están llenos, dos y dos. Entonces, esa es la diferencia. Lo que tendría que hacer es esperar, es decir, que mi árbol permita ingresar más valores por página. ¿Sí? Entonces, eso nos iría un poco a la definición original de los árboles B, ¿se recuerdan en la clase pasada? Si no, revisen la presentación o el video, en la cual quedaba un poco diferente los árboles originales. Entonces, quedaba un poco más grande a alguna de las páginas, pero es por eso, porque necesitaban asegurar, por ejemplo, en este caso, un 66% de ocupación. No garantizar que si es de un grado, por ejemplo, un árbol B de grado 4, que tenga máximo tres elementos cada nodo. Podría tener mucho más, solo para esperar que llegue el momento para poder dividirlo y que se garantice que esté dos terceras partes llenas. ¿Verdad? El problema sería qué pasa que no ha llegado al punto que yo decida para romper una página, para hacer el split. Entonces, esa página va a quedar sobrecargada. Pero eso es una de las consecuencias que tiene utilizar árboles como este, los B asterisco. ¿Verdad? Son más complejos de implementar porque hay que estar viendo cuál va a ser el factor de, llamémosle, carga que va a tener cada uno de ellos para mantener y garantizar que tenga un 66% de ocupación. ¿Verdad? Entonces, eso sería con los árboles B. Luego pasamos con dos tipos de árboles más que son más que todo de aplicación. ¿Sí? Sí, también tiene estructura, pero sirven para algo adicional. ¿Verdad? Son como los árboles B que sirven, por ejemplo, para crear los índices de las bases de datos. Tengo, por un lado, los árboles de Merkel que van a ser tipos de datos abstractos basados en árboles binarios. Perdón ahí el binaris, pero me lo corrigió de plano. Son binarios. Y también, adelantándome al par de clases que les dije un par de semanas, cada hoja tiene asociado un valor hash. Pero ya, de hecho, ya empezamos a ver qué significaba eso de una función hash que es simplemente el cálculo de un valor para poder acceder a una estructura o un espacio de la estructura de datos. Si fuese, por ejemplo, pues, el carácter ASCII, pues, es una función hash para ver una posición en un arreglo de algún símbolo que yo ande buscando. Entonces, yo ya no tengo que recorrer, por ejemplo, si mi tabla ASCII va desde cero hasta 255, yo no tengo que recorrer todos los espacios aquí para buscar, por ejemplo, el 200. No tengo que hacer una búsqueda secuencial. Si fuera un arreglo, yo me posiciono en la posición 200 y listo, obtengo el valor. Eso es una tabla hash, por decirlo de esa manera. Esa es la funcionalidad de la tabla hash. Lo que pasa es que las tablas hash tienen más cosas. Ya les había hablado de que, por ejemplo, A en la posición 200 es porque mi ASCII tiene un símbolo. Pero, ¿qué pasa si tuviera varios símbolos en esa posición? Es porque hubo una colisión, pero eso ya es otra cosa. Es como que yo tuviera un símbolo. Me lo voy a inventar, ¿verdad? Por ejemplo, un símbolo... Le voy a poner letras, pero en realidad no corresponden a estas letras, ¿verdad? Por ejemplo, una ñ y esta sería una E con una tilde a revés. Solo me lo estoy inventando, ¿verdad? Entonces, ahí hay una colección. Si yo estoy diciendo que el índice 200 es para cualquiera de estos dos, tengo problemas. Entonces, ahí es donde viene la parte del hash abierto, la parte del hash cerrado, pero eso lo dejamos para dentro de 15 días. Lo importante aquí es que yo voy a decir que el acceso a esta posición me da, mejor dicho, el índice que me indica esa posición me da un valor. Y esa es básicamente la función hash. Por ejemplo, la importancia de aquí que los nodos intermedios tienen un valor hash calculado de los nodos hijos. Entonces, prácticamente voy a estar cubriendo por medio del árbol varios hash para que llegue hasta el último un hash que no lo puedan ni siquiera modificar. Porque si yo modifico algo arruino todo el árbol. Entonces, eso me garantiza seguridad de que el que lo hizo, lo hizo sin cambios en el camino, por decirlo de esa manera. Entonces, estos árboles que, de hecho, el autor es de apellido Merkel, los inventó a finales de los 70's, sirven mucho, incluso fueron la forma para inspirarse para crear la parte de blockchain. ¿Sí? De hecho, la parte de blockchain lo vamos a ver también más adelante, pero lo que me interesaba era ver la parte de los árboles de Merkel porque es la base fundamental precisamente de eso. Y aparte, para las aplicaciones de blockchain, que uno de ellos es la parte de los bitcoin, pero esa es una sola aplicación y una marca de una moneda criptográfica, pero en realidad el blockchain no necesariamente tiene que ser solo para ese tipo de usos, puede servir para cualquier otra cosa. Cuestiones de seguridad, por ejemplo, de saber que realmente lo que alguien hizo, lo hizo y nadie más lo cambió en el camino, por ejemplo. Entonces, el concepto fue propuesto en 1979. Recuerden, blockchain aparece hasta en este siglo, pues ya tenía más de 20 años de existir y pues se dio por cuestiones que hasta va a aparecer algo. se remarca ese asunto, ¿verdad? Hay mucha gente que no sabe que viene derivado de los árboles de Merkel. Aquí es importante mencionarlos porque es como una forma histórica, es como darle un renombre. Incluso, bueno, la persona o el grupo de personas que inventó la parte de bitcoin basándose en la parte de blockchain, pues incluso ni siquiera se sabe que es una persona. No sé si, yo creo que no les había mencionado eso, pero hay un documental que antes estaba en Netflix, pero yo creo que ya lo quitaron, pero de tomos en YouTube creo que está, que se refiere a la parte de, yo creo que se llamaba banking o bitcoin o algo así. Pero pues sí hablaba un poco acerca de todo lo que ha pasado y los problemas que ha sucedido a partir de estas monedas criptográficas, exactamente la de bitcoin y los problemas que pueden venir por la cuestión de no tener un control a nivel, llamémosle, institucional acerca de dicha moneda. Entonces, pues el autor incluso en ese documental lo afirma, ni siquiera saben si fue una persona, sí hay una persona de origen japonés que piensan que él era, pero él dice que no es y no parece ser porque hay muchas cosas que no indican que él fuese, entonces queda así como que en duda si realmente él fue o el nombre es un conjunto de personas que se pusieron de esa forma para comunicar. De hecho, en ese documental la única persona que podría confirmar que fue el único que habló o tuvo comunicación por correo con esta persona ya está muerto. Entonces, nadie puede confirmar si realmente existió o no existió la persona, si era una persona, si era un grupo de personas o qué fue lo que pasó, ¿verdad? Lo único es, lo importante es que no está basado en esa persona sino en la parte de los árboles de marca, ¿verdad? 20 años atrás de que empiezan a aparecer ese tipo de cosas con blockchain, la base fundamental, ¿verdad? La finalidad es que sirva como un algoritmo de firma, ¿verdad? Es porque como está agarrando una función hash, cayéndola encima a otra, entonces va marcando precisamente ese camino, ¿verdad? Hay una identificación lineal, por ejemplo, para identificar cada uno de los nodos se utiliza la raíz siendo un número 1 si empiezo desde el índice 1 y luego cada uno de los hijos tanto izquierdo como derecho sería hijo izquierdo 2n, o sea 2 por n, en este caso como el padre es 1, sería 2 y el hijo derecho es 2 por n que sería 2 por 1 sería 2 más 1 que sería 3, entonces 1, 2, 3. De ahí los hijos de ellos se aplica la misma fórmula y así sucesivamente, entonces yo tendría un árbol como este, ¿verdad? Entonces los hijos de 2 serían 4 y 5, ¿por qué? Porque son 2 por 2 4 y 2 por 2 4 más 1 5 o los hijos de 3, 2 por 3 6 sería el hijo izquierdo y 2 por 3 6 más 1 7 el hijo derecho y así sucesivamente para abajo, entonces yo le puedo dar un índice a cada uno de ellos que me puede servir precisamente para poder identificar y tener una fórmula para poder calcular qué tanto bajo en el árbol, ¿verdad? Otra forma de verlo es de esta forma por medio de bloques de datos que sería el L1, L2, L3, L4, imagínense que estos serían por ejemplo lo que no es que sirva para cifrar, pero de tanto aplicar funciones hash al final de cuentas tengo un valor de cifrado hasta arriba, ¿verdad? pero no es algo, un método de cifrado sino que simplemente es una forma de calcular funciones hash sobre otras para que eso me dé un valor que nadie lo pueda cambiar, ¿verdad? Y si lo cambian yo me voy a dar cuenta entonces porque solo recalculo los hash del árbol y yo ya tengo ese valor entonces no pueden cambiar ese valor. Entonces por ejemplo aquí si se dan cuenta por ejemplo tengo L1 que va a ser modificado al hash de L1 es decir aplicado esa función hash igual para este la función hash de L2 igual para este la de L3 igual la de este para L4 pero como este es un árbol entonces estos son dos por decir así dos nodos que voy a calcular el hash de este más el hash de este que es el que acabo de calcular y le aplico el hash a la suma de ellos ¿para qué? para poder ascender a este valor lo mismo pasaría con este entonces calculo la suma de estos dos aplico el hash y eso es lo que va a ascender finalmente como también son dos nodos entonces hash 0 más hash 1 que sería este más este aplico el hash y ese sería el hash completo y ese es el hash que me va a representar como parte de las operaciones de los cuales está ¿cómo es que se aplica por ejemplo con Bitcoin? dependiendo quien esté minando por ejemplo la parte de las monedas yo puedo hacer por ejemplo operaciones entonces por ejemplo si yo compro moneda pues yo lo aplico en este árbol entonces mi hash va a cambiar entonces incluso si alguien sabe que yo hice ese procedimiento entonces llega acá y si alguien hizo otro procedimiento y él mismo va a poder hacer un hash de ambos entonces ya esto ya no se puede modificar entonces cuando ya se hizo este top hash entonces si alguien viene y modifica esto por ejemplo si dice no yo no compré 20 mil dólares compré 30 mil solo para hacer perder los 10 mil o para querer yo ganarme 10 mil más entonces si yo modifico este dato se lo habrá calcular de top hash ya no corresponde muy parecido a la parte del checksum que a veces se hace en internet por ejemplo ustedes descargan un archivo y normalmente les dan un archivo más pequeño que es para calcularlo ¿verdad? normalmente un MD5 o cualquier otro archivo de ese tipo para hacer ese checksum entonces ustedes saben que descargan un archivo grandísimo de gigas por ejemplo y calculan por ejemplo ese valor el checksum y lo comparan con ese valor que tuvieron que haber descargado como es un valor que descargan y que es pequeño normalmente no va a tener errores normalmente entonces como no va a tener errores yo supongo que si yo comparo esos dos y me da igual entonces garantizo que el archivo grandísimo que bajé de qué sé yo 5 gigas está correcto todo pero si la suma no da igual es probable que el archivo que yo descargué tiene errores entonces o lo vuelvo a descargar o si lo bajé por partes pues descargar las partes que tenga entonces de esa manera entonces yo puedo garantizar es lo mismo que hacer esto solo que esto es con una estructura de datos lo otro es con un archivo plano entonces para tenerse esa idea entonces para qué más salir ese top hash o hash raíz se recuerdan habíamos visto que estos son como los bloques de datos empiezo a jalar los hash para acá de forma conjunta calculo hash de cada uno de las ramas por ejemplo aquí del 0 del 1 del 2 del 3 y conjuntamente construir un hash y aquí yo se lo voy a agregar precisamente a ese bloque que voy a enviar entonces ese bloque puede ser por ejemplo no sé me imagino incluso una lista por ejemplo simplemente enlazada y cada uno de ellos va a tener un valor de hash dependiendo las operaciones que tenga entonces dependiendo de esas operaciones yo podría entonces verificarlo otra cosa sería por ejemplo lo que dice aquí 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 ya tengo algunas transacciones y por ejemplo si corto esto entonces el hash no va a quedar igual pero eso ya es cuestión de la explicación de la imagen yo lo que les decía era que eso yo lo puedo meter en otra estructura de datos ¿verdad? por ejemplo una lista simplemente enlazada que cada uno tiene su propio hash ¿verdad? entonces eso me puede servir para muchas cosas ¿verdad? no solamente para BitCon sino por ejemplo para operaciones por ejemplo una empresa por ejemplo una empresa en la parte de gastos cada quien puede gastar de forma distinta asociarle presupuestos por ejemplo a diferentes departamentos entonces por ejemplo cada quien podría hacer su propio presupuesto subirlo y todo junto va a sumar algo ya cuando lo sume eso me tiene que dar el total de las partes y no lo da es porque alguna de las de las ramas o alguna de los hash raíz están mal entonces ahí me voy a dar cuenta de esos problemas ¿ok? entonces así es como funcionaría los árboles de Merton ¿ok? finalmente los árboles AST los árboles AST usted los va a utilizar en los cursos de compiladores son un tipo abstracto de datos también llamados árboles sintácticos abstractos de hecho en una expresión cada uno de los nodos interiores representa un operador ¿verdad? los hijos de nodos representan los operandos y así sucesivamente puedo construir el árbol entonces por ejemplo acá tengo una expresión por ejemplo 9-5-2 cuando ustedes vayan a construir por ejemplo su analizador léxico y sintáctico pues van a construir el árbol normalmente este árbol sirve por ejemplo como una representación intermedia para que más adelante puedan generar incluso código intermedio o código objeto o incluso puedan hacer optimizaciones entonces todo se hace con base en este árbol y eso les va a servir mucho en estos dos cursos me imagino que ahorita ya están llevando compi 1 ¿verdad? ahí ya tienen que empezar a ver la parte de los árboles yo les voy a mostrar una forma de implementarlos y mostrarlos con graphics solo para que veamos cómo deberían de construirse ahora internamente la estructura sí yo tendría que construir un árbol a nivel de estructura de datos pero para poderse los mostrar por eso estoy utilizando la parte de graphics ¿ok? entonces ¿cómo funcionaría esto? vamos a instalar lo voy a hacer con Python porque es la forma más a nivel de bibliotecas es lo más sencillo para poder mostrarles se supone que en el curso de compiladores 1 ustedes no van a usar herramientas pero dependiendo de los proyectos es probable que los hayan dejado si es que ya ganaron o los dejen después compiladores 2 y todo es con herramientas entonces y cada semestre va cambiando entonces la idea mejor dicho la finalidad es darles una idea ya de ahí hay que escoger la herramienta que se vaya a utilizar o incluso si uno lo va a hacer a mano ¿verdad? no utilizando herramientas entonces aquí vamos a utilizar Python vamos a utilizar la biblioteca de Play que sería junto a las herramientas léxicas y sintácticas que sería Lexi Jack para Python y la parte de graphics para que ustedes vean el árbol ¿sí? entonces después de hacer la instalación vamos a observar que en el menú contextual vamos a encontrar la edición de los los archivos PY en el llamémosle en el isle de Python luego necesitamos ingresar a esa página donde está Play que sería la biblioteca para la parte léxica y sintáctica descargamos ese archivo tar y luego desempaqueteamos esos en la carpeta Play que contiene los siguientes archivos entonces dentro de Play depende de la versión que estemos utilizando vamos a meter una carpeta llamada Play estos archivos ¿sí? esta carpeta se debe copiar a la carpeta donde se van a escribir los analizadores léxicos y sintácticos ¿verdad? quiere decir que mi por ejemplo yo voy a hacer una calculadora es calculo calc.py y ahí mismo tiene que estar el ply ¿verdad? entonces para poder tener ese ejemplo lo que les decía algunas ventajas en play por ejemplo para Python tanto el analizador léxico como sintáctico están en el mismo archivo ¿verdad? no se necesitan configuraciones distintas como en Java para tener jlexicop sino que es en el mismo la primera parte se declaran toda la parte de tokens se utilizan los símbolos de suma multiplicación paréntesis de ambos lados token de dígito para la verificación de tipo de dato que fuese entero porque así se va a manejar en el ejemplo ¿verdad? entonces aquí no vamos a detenernos tanto porque solo es para que vean al final cómo construimos el árbol esto lo van a ver en sus cursos por eso les digo no nos vamos a detener tanto aquí vamos a crear los tokens con un nombre para cada uno de ellos definimos cuál es la estructura por mediante una expresión regular para cada uno de esos tokens uno de ellos que es el dígito así tengo que hacer una verificación entonces ya no es simplemente una expresión regular sino que ya es una función que a una expresión regular le tengo que aplicar por ejemplo que verifique que sí sea un valor entonces ¿qué punto value que es el valor que va a traer el famoso let's value si no da problema entonces lo devuelve si sí da problema lo asigna con cero y dice que hay un error ¿verdad? o es muy grande o no es un entero o cualquier otra cosa luego seguimos con algunas funciones importantes por ejemplo de la nueva línea para ver si hay un error entonces se puede verificar cuál es el error a nivel léxico ¿verdad? de ahí hacemos el import de la parte léxica como lex y lexer es igual a lex.lex aquí lo que estamos haciendo es corriendo precisamente el anuncio y en el mismo archivo solo que más abajo va a estar toda esta definición que es la parte sintáctica que es su gramática ¿verdad? ¿se recuerdan a la gramática? la voy a escribir aquí es como que tuviera una L que genera una E una línea que genera una expresión y E puede ser un E más E perdón más T aquí está ya le quitamos la recursidad por la izquierda también se puede hacer con una una gramática ambigua lo que pasa es que aquí este ejemplo lo tengo así pero en realidad aquí yo podría haber puesto expert ¿verdad? entonces un E más E y todas las podría poner juntos ¿verdad? un E más E E por T dividido T menos T lo único que tendría que definir son la presencia de operadores pero eso ya es cuestión de de la forma entonces solo les quería mostrar que aquí tenía esto O T ¿verdad? que es este de acá luego T va a ser T multiplicado por F o F esa es parte de mi gramática por último tengo esa F que produce esto y esa F puede ser un dígito ¿verdad? lo voy a poner así dígito bueno entonces esa es mi gramática normalmente yo lo que hago es por ejemplo cuando viene un valor empezar a guardar los valores T que se refiere a factor es igual a T que es dígito entonces el dígito va a tener el X que traiga que es el valor léxico que es un dígito ya sé que es un valor entero y eso va a caer en el valor de F que sería T de ahí se empieza a ascender ¿verdad? porque acuérdense que es un anonjador sintáctico ascendente entonces lo mismo este pasa de aquí para acá entonces por eso T2 porque este es 1 este es 2 este es 3 este es 0 T0 es igual a T2 para el valor que traiga en ese punto si retrocede un poco por ejemplo acá aquí también solo es de jalar el valor este jala para acá este jala para acá ahora estos ya es la multiplicación T0 este es 0 este es 1 este es 2 este es 3 entonces T0 que es el valor que quiero que suba es decir esto quiero que suba T va a ser igual a T1 multiplicado por T3 porque sé que es multiplicado porque tiene el token de time ¿verdad? entonces ahí multiplico los dos valores lo devuelvo acá y eso empieza a ascender en algún momento va a llegar a este punto yo lo que hago es imprimir el resultado ese es el ejemplo que está en la página de plan que lo pueden ver ahí ¿ok? entonces por ejemplo yo voy a correr el módulo por ejemplo ingreso un valor 2 más 4 me sale 6 si hago un 2 por 4 me sale 8 ¿sí? entonces ahí está mi calculadora es un intérprete de una calculadora ahora el asunto es ¿y dónde está el árbol que quiero construir? bueno en primer lugar tendría que utilizar algo para visualizarlo por ejemplo un grafis o podría haber construido internamente la estructura de árbol pero no la puedo ver a menos que haga recorridos en pre-orden pos-orden en orden o si fuera en área pues un recorrido por anchura o profundidad que lo vamos a ver también cuando empecemos a ver grafos entonces vamos a usar el grafis para poderlo mostrar y esos son los pasos de instalación por si alguna vez les interesa lo voy a dejar ahí como les digo no me voy a detener mucho en esta parte porque lo que me interesa es que lleguemos a esto la creación de nodos y aristas del árbol ¿sí? entonces utilizando las mismas reglas semánticas de los ejemplos que se acaba de ver vamos a proceder a crear esos nodos y aristas los símbolos repetidos se necesita un identificador generado automáticamente porque yo puedo tener varios números 3 varios números 4 es exactamente lo mismo que lo que estaban viendo en los árboles por ejemplo de tri los árboles de tri tienen una estructura en el cual tengo que hacer repeticiones de la misma letra ¿se recuerdan? por ejemplo lo voy a poner aquí rápido para no regresar hasta allá aquí tenía por ejemplo A, B, C, D aquí yo tenía una matriz aquí tenía números ¿verdad? 17 ya no me acuerdo cuáles eran 5, 13 ese 17 va a brincar a otro lado este 5 brinca a otro pero aquí pueden haber varios ¿verdad? la letra A podría tener varias A que significan cosas distintas son letras dentro de palabras distintas aquí pasa lo mismo yo en una expresión aritmética podría tener diferentes números pero en diferente posición de la expresión aritmética por lo tanto tienen que ser distintos entonces tengo que generar automáticamente un ID para que eso no me dé problemas y no va a crear un grafo no va a crear un árbol y ese grafo ya no me interesa mucho los grafos tienen otras aplicaciones ¿verdad? más adelante van a ver qué significan los atributos sintetizados me van a servir para pasar los identificadores para saber quién con quién tengo que hacer la suma ahorita les voy a explicar esa parte aquí lo importante de Python es que voy a importar la parte gratis esto es importante también la generación de los IDs porque si no no puedo saber en qué parte estoy definiendo entonces voy a definir una función que le voy a llamar inc por incremento voy a agarrar ese valor y que es global porque si no lo agarro así lo declara como que fuera un valor local entonces le agrego un valor y le retorno dicho valor ¿sí? entonces aquí no hay ningún cambio de hecho les estoy copiando otra vez todo donde sí van a haber cambios es en esta parte si quieren vámonos a la parte final porque de ahí empezamos a subir entonces hay un hay un ciclo ese ciclo siempre está en la parte para estar corriendo la parte sintáctica el parse.par que es lo que indica lo del calc y uno puede estar metiendo varias expresiones ¿sí? entonces aquí ¿qué es lo que hago? inicializar mis números de índices con cero creo mi mi grafo o mi gráfica que voy a mostrar con graf algunas otras cosas importantes colores y todo lo que voy a ver de ahí empiezo a subir con la parte de dígito con la parte de dígito si se dan cuenta viene esto primero ID que va a ser un valor que voy a estar manejando mando a llamar a la función incremental que me va a devolver un valor general ¿verdad? entonces como les iba diciendo lo que vamos a proceder es a hacer ese valor incremental por lo tanto como es un dígito yo necesito a ese valor que va a ascender ¿verdad? poder definirlo con ese valor por ejemplo si yo defino el valor 1 entonces ese es el índice para ese valor ¿sí? solo que ese 1 que voy a crear de forma incremental no es el que quiero que se muestre en el árbol entonces yo necesito tenerle el identificador pero además ver cuál es la el número que me están enviando ¿verdad? acuérdense este era T0 y este va a ser T1 T1 pasado a un string porque graph y así lo maneja y además el ID que también va a ser un string para manejarlo entonces tengo un identificador y el valor ¿sí? este identificador va a ser interno y este va a ser el llamémosle explícito es el que se va a ver ¿verdad? entonces eso es con respecto al dígito por ejemplo cuando yo quiera hacer una multiplicación ahí es donde si viene la forma de decir bueno voy a multiplicar por ejemplo 5 por 4 entonces yo quiero que asterisco sea un nodo 5 sea uno de los hijos y 4 sea el otro y este es un AST ¿sí? entonces yo acabo de crear este cuando bajé y tengo el dígito de hecho también voy a crear este hasta que empiece a ascender porque es un analizador sintáctico ascendente va a haber un momento en que va a llegar a este punto ¿sí? GT va a ser el que voy a devolver va a ser T por F ¿sí? en algún momento ¿verdad? aquí podría haber más cosas pero lo que me importa es esto entonces cuando llegue a este punto yo necesito incrementar otra vez para que tenga ese valor para que pueda ascender ese índice ese ID tiene que subir porque esta es una expresión simple yo podría tener una expresión más compleja entonces voy a crear un nodo igual como en la parte de los dígitos ¿con qué cosa? con el ID que me está trayendo y por otro lado con T2 que sería el valor que tiene acá que en realidad es el asterisco es el time por eso es en T2 acuérdense este va a ser T1 perdón T0 T1 T2 y T3 entonces estoy agarrando T2 es el símbolo de la multiplicación y ese va a ser el nuevo nodo y voy a crear dos aristas una que es donde el padre es este y el hijo es lo que me trae T1 otra va a ser otra vez él y el hijo ¿quién va a ser? lo que me trae T3 entonces básicamente yo formaría así mi árbol ¿verdad? de multiplicación hijo izquierdo hijo derecho que es lo que está acá lo mismo pasaría por ejemplo con una suma y así todas las operaciones que yo quiera ¿verdad? en este caso solo hay una suma y una multiplicación entonces lo mismo creo el ID que en ese ID va a ser el ID que por ejemplo le voy a poner un número cualquiera un número 5 ese es el ID para el símbolo más porque ahora es un signo más ese es el nodo aparte inicialmente tuve si hubiera sido una suma 5 más 3 tuve que haber creado el nodo para 5 tuve que haber creado el nodo para 3 y en algún momento tiene que ascender a esta producción entonces por ejemplo si yo le puse un valor 1 un valor 2 que serían los índices entonces eso los trae por el T ¿verdad? o sea que es este y este entonces creo una arista que sería de aquí para acá el padre es este el ID el mismo con el hijo que va a ser el de la expresión del lado izquierdo el hijo es este y el otro también padre el más pero va a tener como hijo a T3 que sería este el lado derecho y así es como voy formando entonces aquí porque lo estoy usando con gráfico pero si ustedes quisieran aquí podrían crear precisamente su estructura ¿verdad? no necesariamente necesito mostrarlo sino que puedo crear el árbol como tal entonces por ejemplo vean esta expresión aritmética es un poco más grande 3 más 5 por 9 por 6 más 8 solo que acuérdense que por presencia de operadores si no hubiera puesto paréntesis esto lo hubiera hecho primero también esto por esto lo hubiera hecho al mismo tiempo y eso no es así ¿verdad? entonces por eso los paréntesis lo que me indican es primero haga esto segundo haga esto luego dependiendo si voy de izquierda a derecho entonces ahora haga esto y de ahí entonces multiplique y ya lo hace con esto ¿verdad? entonces ¿cómo quedaría mi árbol? si quieren no me acuerdo si puse en la siguiente diapositiva todo lo voy a volver a copiar 3 más 5 por 9 por 6 más 8 eso sería ahora si lo dejé pues perfecto no, no lo dejé entonces ¿se recuerdan? lo primero que vamos a hacer es esto de acá 3 más 5 y ahí está ¿se recuerdan? es lo que me vuelve una suma luego va a leer el 9 aquí está el 9 y va a hacer esa multiplicación por precedencia ¿verdad? y ahí está la multiplicación antes de poder llegar a esta multiplicación que es esta necesito detectar primero el paréntesis entonces vuelve el 6 y 8 y la suma de ese 6 más 8 ya teniendo eso entonces yo ya tengo todo ese resultado con este y yo ya lo multiplico y de hecho ese sería mi árbol mi ACT o árbol sintáctico abstracto ¿verdad? ¿alguna duda? y de hecho esto fue generado automáticamente por por ese código que les acabo de mostrar ¿verdad? entonces estamos formando el árbol entonces ese es un árbol de expresiones que me va a servir para las cuestiones de compiladores o incluso me puede servir para otro montón de cosas más ¿verdad? no necesariamente para para hacer un compilador ¿verdad? también puedo hacer muchas cosas más incluso lectura por ejemplo de archivos de intercambio yo los puedo establecer de una forma que tuviera una jerarquía entre ellos ¿verdad? igual por ejemplo estructuras jerárquicas por ejemplo para la parte de base de datos incluso solo archivos de intercambio entonces me pueden servir ¿verdad? entonces eso sería todo por el día de hoy pasamos a la tarea que sería la tarea número 7 necesito que utilicen siempre el sitio de la Universidad de San Francisco y se metan a analizar el Splay o Splay 3 este árbol es un árbol pues balanceado lo único que lo hace por medio de esos Splays que le vamos a llamar así entre comillas pero la traducción es un poco rara pero lo que hace es como es como un biselado entre comillas de las esquinas entonces así es como empieza a formar ese balance se los digo de forma general ¿verdad? yo lo que necesito es que ingresen valores numéricos aleatorios a ese árbol entonces ustedes van a ir viendo qué es lo que está construyendo y cómo si es que hay rotaciones cómo las hace o si no hay pues depende ¿verdad? eso es lo que necesito que averiguen entonces ya a ver haciendo unas dos, tres veces o haciendo tres árboles diferentes ya se van a dar cuenta ustedes cuál es la forma en que está insertando entonces lo que yo quiero es que ustedes escriban el algoritmo de inserción así como hemos hecho todos los algoritmos de inserción desde que empezamos con árboles todo tipo de árbol yo les daba como otro algoritmo incluso cuando habían rotaciones qué rotaciones aplicaban para cada una de las cosas ese algoritmo es el que yo quiero no quiero código yo lo que quiero solo es el algoritmo ¿sí? entonces ustedes con sus propias palabras me escriben una serie de pasos para poder ingresar un valor en dicho árbol en un display ya teniendo el algoritmo ya lo escriben ustedes ¿verdad? así ordenado entonces hacen un ejemplo pueden ser cualquiera de los que hicieron arriba pero los de arriba el primer punto es para que ustedes entiendan cómo funciona el árbol el segundo es para que ustedes escriban el algoritmo el tercero es ya teniendo el algoritmo ya pueden explicar paso a paso el algoritmo que ustedes escribieron para construir un árbol mínimo de 10 nodos entonces escogen los números no importa pero vamos haciendo como un screenshot de cada inserción entonces según el paso tal insertan tal valor en tal lugar de ahí el otro de el otro hasta los 10 entonces esa es la tarea para la siguiente semana ¿ok? entonces ahí están algunos de los la mayoría de estos artículos están publicados en internet lo pueden ver los artículos originales donde se explica precisamente cada uno de los algoritmos ¿verdad? entonces eso es todo por el día de hoy